Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor y hoy vamos a Repasar lo mejor del año Este es el programa especial Que hacemos por Navidad Para publicar más o menos en Nochevieja Y esta vez Nos hemos reunido como siempre Los que hemos podido quedar de la redacción Por una parte tengo a Carlos, a Taco A Taco Que cuestionaremos mucho Sus gustos como hemos hecho antes En la serie En el podcast anterior de series Marvel Y También tenemos Al hombre de los mil nombres A Karim, a Chimi A Papacavernícola Que es un hombre con un gusto Excelente y que sé Que Va a darme la razón En mis gustos Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, otro año más Parecía que no lo íbamos a grabar Mira que ha costado, pero al final Vamos a grabarlo Entonces al final Al final no es el poni esto, ¿no? No, no, esto no es el poni Tiene apariencia de poni Pero cuando estoy yo Estamos en la oficina Esto es más serio ¿Vale? Y es lo que hay Solo hay que decir Que este año No tenemos recomendaciones de amigos Porque ya no nos daba la vida No, no, no De verdad Ha sido un año Para mí por lo menos No sé para vosotros Vamos a repasar el año Muy brevemente Para mí ha sido un año Que creo que lo defino A tope A tope en todos los sentidos Yo me he mudado de casa Con todo lo que ahí conlleva Cambio de contratos, etcétera, etcétera Poner en marcha una casa El colegio de la niña Que ha empezado un colegio Y luego el trabajo Y mantener el blog Y tal y tal Antes sí que yo he sido Ha sido Que estoy deseando acabar el 2021 Pero creo que ha sido un buen año Sobre todo si lo comparamos con el 2020 No sé vosotros ¿Cómo lo habéis visto? Yo ¿Taco? O no Venga Yo mira Me pillé un portátil nuevo Y a raíz de eso Pues he estado Haciendo un montón de podcast En vídeo Para subirlo a YouTube De los que teníamos ahí Porque con el otro Me tiraba la vida Y entonces He estado muchísimo tiempo Entrepasando cosas Del ordenador antiguo Al nuevo Instalando Windows Sus historias Hasta que lo he tenido a punto y todo Y luego entre el curro Que estamos en una revolución Que no quieren cambiar cosas Que no Pues ya no te daba la vida Para mucho más Salías y luego Extracolares Cosas de cole Etcétera Etcétera ¿Y Taco? Ha sido un año Ha sido un año complicado Porque Como la gente se ha empezado a mover Se ha notado mucho Al menos los que Damos Trabajamos para servicios En general Se ha notado mucho Que la gente se ha empezado a mover Y que ha habido Mucho Mucha Mucha faena Desde Sobre todo septiembre Para aquí Y Desde faena Al menos Ha sido muy Muy desbordante Yo he notado mucho Además Eso Más cansancio Pero bueno Es lo que hay Bueno Pero hemos sobrevivido un año más Un año Esperemos Que ya El 2020 Sea el definitivo Adiós a todas las mierdas Que han pasado Estos dos últimos años 2022 Y vamos A repasar Lo que hemos podido hacer Este año Tan horrible Lo que hemos podido disfrutar Y nuestras recomendaciones Que no siempre Entran en el blog Vamos a empezar Vamos a empezar Por Taco Para Ver Si tenemos que darle un toque Atención Porque Los gustos de Taco Siempre van un poco En contra del criterio editorial Entonces En esta En esta primera Ronda Taco nos va a hablar De los secretos del mundo mágico A ver Yo creo que aquí vamos a estar De acuerdo Todos Al menos los que se lo hayan leído Bueno Ahora que ha hecho 20 años ¿No? Justo ahora De la primera película De Harry Potter Hizo hace Muy poco Y que el año que viene Va a ser un poco El año de De Harry Potter Con Animales Fantásticos 3 Sin Johnny Depp Porque ya Lo sacaron Y con el famoso Juego de Hogwarts Legacy Salió De la mano De Laura Guerrero Que Síganla por favor En Twitter Porque la verdad es que Que hace mucho Mucha cosa Y de Loremi Arts and Craft Un juego Basado en Fate Sobre Harry Potter Que estaba Realmente Y está Vamos Perfecto De hecho Es el juego Que ha conseguido Que yo juegue a Fate Después de haber tenido El juego Durante mucho tiempo Y de haber incluso Cogido en su día El bundle Que hizo No solo rol Sobre Fate Pero bueno Tenía ahí varios mundos Que es verdad Que Fate es un poco Puedes meter lo que quieras Y al final Me ha faltado Este Este Los secretos Del mundo mágico Para realmente darle Además Reciente Premio Premio Innotus O sea Dos personas Que se han currado En este caso Un juego Gratuito Vamos Basta que pongan Los secretos Del mundo mágico En su buscador favorito Y lo encontrarán Pensado Pensado Además Como bueno Como Wayne Fate Para hacer lo que quieras O sea Para hacer un 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 mago Del primer año Y vivir Digamos O la saga De películas O inventarte Tú toda una saga Nueva O vivir una saga Nueva Como Como magos Ya más adultos Simplemente Añadiendo Añadiendo Estados de Fate La verdad Es que para mí Me sorprendió Mucho Sobre todo Porque lo he jugado Lo he jugado Muchísimo Mucho más De lo que me esperaba Y me ha hecho Por fin probar Un sistema Que como Viejo rolero Quizás le tenía Un poco más miedo De lo que luego Me ha dado Porque realmente Luego Fate Me ha descubierto Un mundo Sobre todo Para partidas Así Rápidas O para Incluso Porque con los secretos Del mundo mágico Hice una Una mini campaña Bastante larguilla Y aguanto O aguanto O sea que vamos Para mí El mejor juego de rol Del año Y aquí ya Empiezo a meter Cizaña Porque sé que Claro Tiene cositas Por ahí Sí Tengo cositas Por ahí No quiero Adelantar un poco El orden Que hemos establecido Así que vamos A darte Un voto De confianza Y de todas formas Este juego Ya lo comentaste En su momento Sí Es decir Ya lo Tenemos reseña Ya lo comentamos Sí Ya lo comentamos En su momento Muchas de las cosas Que han caído aquí Están ya Algunas reseñadas Otras no Pero es que este Realmente para mí A ver Sobre todo el trabajo Que le ves detrás Para dos personas Al final que han hecho Un trabajo Porque Por el que no han cobrado Nada Y lo han liberado También por un poco Con el sentimiento Este De liberarlo Para que todo el mundo Pueda jugar Y la verdad Es que me parece Espectacular Sobre todo Además Tanto el sistema Que está muy bien pensado Aunque inspirado en Fate Y Fate te da mucha flexibilidad Pero está muy bien pensado Y se nota que conoce En el mundo Y los dibujos Los dibujos Están Están muy Muy guapos Bueno Bueno pues ahí Ahí queda apuntado Un juego de rol Con salvador a Harry Potter Hecho Por Por Gente Es decir Voy a decirlo así Producto nacional Que También hay que reclamarlo Seguimos con Karim Que Nos va a comentar Yo estoy totalmente de acuerdo Con esta lección Desde el minuto 1 Y yo también Con De una película Que creo que Arrasó En En Netflix Y Y Y lo más importante Creo que esta película Es que Viene a hacer competencia directa Al estudio De De Disney Y de Pixar Y estamos hablando ¿No? De Los Mitchell contra las máquinas Los Mitchell contra las máquinas Y Bueno Tanto me gustó Que le hice una Hace una reseña En el blog Saqué Saqué mi escaso tiempo Para escribir Y es Bueno Es película Animación de Netflix Y está producida por Sony Pictures Animation Que confirmaban Sus buenas Estras películas Como Como la de Spiderman La del nuevo universo O la de las lego películas Que también son de De ellos Y Y bueno Nos cuenta La La historia De De eso Una familia Disfuncional ¿No? Por así llamar De paletos Bueno A ver No Tampoco paletos ¿No? No hay llamaría disfuncional Ni paletos ¿Eh? No lo sé Luego hablamos Luego hablamos Es la pinta Que quiere dar Igual no lo son Pero es la pinta Que te quiere llevar A dar Que el padre Es muy Muy achapado La antigua ¿No? La La chica Es muy Moderna El niño Muy Amante ahí De los dinosaurios Y tal Y la madre Está como en el medio No sabe si tira Para un lado Tira para el otro Y está entre los dos mundos Pero al final Se demuestra Que tampoco sabe Mucho de lo moderno Pero al final Los dos Hacen un esfuerzo Por adaptarse E intentar entenderse Con sus hijos Claro Y durante toda la aventura Pues bueno Trata un montón de temas Que está muy bien tratado Eso es lo que mola De estas pelis ¿No? Que tanto un niño La puede disfrutar Como la puede disfrutar Un adulto Porque tiene diferentes lecturas Entre cosas de la familia Y tal Y como los niños Ven las relaciones Con los padres Los padres Como ven las relaciones Con sus hijos Y luego bueno Es una lucha de Contra Por así decir Las máquinas ¿No? Hay un Una rebelión De máquinas Que consiguen Como se dice Tomar a toda la humanidad Como rehén Más o menos Y pretenden Echarla del planeta Para quedarse Ellos el planeta Porque somos una Somos una especie De cáncer Para el planeta Y esta familia Pues eso Son los únicos Que se salvan Por eso mismo Por no estar tan Tan conectados Al mundo Digitalmente También debo decir Que desde mi punto de vista Se agradece mucho Tú has dicho Que tiene muchas lecturas Y es verdad Pero que no Coja un tono monalista No coge Para mí No coge un tono Monalista Como a lo mejor Últimamente Me había parecido Más ver en Disney Y Pixar O sea Por lo que dices tú Porque es una familia Tan disfuncional En una parte Que al final La historia Es la familia En sí Pero no pretende Llegar a Obviamente Es una película Más enfocada Para un público Infantil Pero tampoco es Moralista Al menos desde mi punto De vista Y eso lo agradezco Yo creo que además Te puedes identificar Con varias facetas De diferentes personajes O sea Puedes entenderlos a todos Con la chica Creo que nos identificamos Todos los que somos Un poco frikis Sí Bueno a ver Pero yo creo Que con la chica A ver si encuentro Un nombre Ángel de luz Ángel de luz Por favor Ilumínanos Para saber el nombre Katie Mitchell Katie Mitchell A ver Yo lo que Con Katie Mitchell Me recuerda mucho A ese momento En el que estás De joven Que estás en casa De tus padres Y ya no tienes que estar Es decir Se te ha acabado Ese sitio Es el momento de salir A lo mejor Lo que está Estudiciéndolo ahora Pues que los chavales No se pueden ir Hasta los 40 años Prácticamente de casa No se entiende Pero sí Sí se nota Que ella No es que no encaje Con la familia De mi punto de vista Ella los quiere mucho De hecho Quieren mucho Sus padres Pero hay un problema De comunicación O de relación Y es básicamente El padre Ha vivido un mundo En el que se tallaba Madera Para divertirse Y ella es Súper creativa Como el padre Lo que pasa Que en otros aspectos Monta sus películas Y necesita salir La película me parece grandiosa En todos los aspectos Me parece grandiosa Y me gusta sobre todo Que creo que es sincera Con el espectador Me gustan las películas Porque creo que lo diré Más adelante en este podcast Y de verdad Yo lo veréis Que es sincera con el espectador Y que no juega con él No le hace trampas En ningún momento Hay una gran catarsis Ni hay nada De que No Tú vas descubriendo Entre comillas De la mano Todo lo que le pasa A los Mitchell Conforme Katie también descubre Ciertas cosas De sus familias Que creo que no es un secreto Súper oscuro Ni nada de eso Simplemente es El sacrificio Que sus padres hicieron Por ella O por ellos En su momento Me parece grandiosa Y de verdad Creo que Y me gusta Que alguien plante Entre comillas Cara A la supremacía De algunos estudios De animación Como era Pixar Que lo ganaba todo Para A la mejor película O estos premios Y creo que Los Mitchell Contra las máquinas Es fabuloso Y lo que decía Karina Además Que es que estos son De los creadores De Spider-Verse Y de Y de la Lego película Que son dos películas Que rebosan Imaginación En todos los aspectos A mí me ha encantado Imaginación Originalidad Y la animación Es muy buena De todas formas No, no, no A ver Iba a decir Que de animación Volveremos a hablar Porque la animación Está muy bien Pero yo creo que Hay algo Que ha pasado En los últimos meses Que es el retop De la animación Creo que vamos a hablar Varias veces De animación hoy Varias veces Porque tenemos ahí Series Yo solo quiero añadir De los Mitchell Una cosa más Que me parece También una oda De amor A todos los creadores De contenido De vídeo Incluso Ya lo fue Spider-Verse Que hablábamos Que era de lo mismo En sí Sobre todo El final de la película Pero esto Contó la historia De De la chica Perdona Como se llamaba Que no Katie ¿No? Katie Toda esta historia De que va montando Como sus vídeos Que no deja de ser eso Al final Una obra de arte Muy dedicada A una gente Muy concreta Además luego Al final Que salen todas Las imágenes De toda la gente Se nota Ese cariño Y esas escenas Como de cómic Están muy chulas También Le da un puntito Original También Insisto Creo que son Una firma Una forma Un detalle Que se repite Mucho En Spider-Verse Y en la lego Película Para Para La más Para no decir Nada más A mí me ha encantado Es una de las películas Que he dicho Me ha volado la cabeza Entonces De momento Vamos bien No disquepamos mucho Con Taco De momento Y pasamos A la segunda Pasamos a la segunda ronda Va rápido ¿Os dais cuenta Que va rápido Y que no No, todavía te falta a ti La primera ronda ¿No? Ay, me falta a mí Es que te estaba esperando Estoy esperando tu comentario Para ver qué dices Casi Casi me escapo No me escapo No me han dejado escaparme Ollentes queridos Ah, vale Yo voy a hacer una especie De recomendación rara Porque es un 2x1 En los últimos meses Ha habido como una serie Que lo ha arrasado todo Era coreana Y evidentemente Cuando digo serie coreana Y arrasar Todo el mundo nos viene A la cabeza del juego del calamar Que ha estado muy bien Está muy bien Pero es que previamente Ha habido otra Que a mí personalmente Me ha gustado más Tiene un concepto Muy parecido Pero me parece Que Que Juega mejor sus cartas Y estoy hablando De Alice in Borderlands Nunca mejor dicho De las cartas He intentado colarla Que la gente Que haya visto Alice in Borderlands Se dará cuenta Del chiste malo Malísimo Que he metido A ver Los dos juegos Parten con la misma Con la misma Una misma idea ¿No? Cogen a un montón De gente La meten En un mundo Virtual Aparte Y Les obligan A jugar juegos Mortales Juegos como Podríamos decir Muy tontos Pero que Con un resultado Mortal Entonces En el juego del calamar Tenemos El escondite inglés Que era Luz verde Luz roja En España Lo hemos conocido todos Como Luz verde Luz roja El juego Las canicas O juegos tradicionales Coreanos Como el juego del calamar Y en Alice in Borderlands Son juegos Si Quieren simular videojuegos Pero son juegos Como más de Astucia Inteligencia Se dividen un poco Por los palos de las cartas Que es lo que pasa Que a mí me hace Que me guste Un poco más Alice in Borderlands Que creo Que No hace trampas Porque Viendo el juego del calamar Hay un momento Que no sé si lo habéis visto vosotros ¿Lo habéis visto vosotros? Sí Ambas Por cierto No lo he dicho al principio del podcast Pero Vamos a hablar con spoilers ¿Vale? Vamos a hablar con spoilers Tampoco hace falta decir Quien gana el juego del calamar Pero sí Pero no, no Pero ya no lo juego del calamar En esto Y en todo lo que venga Tiempo han tenido Novedad de este año Exactamente Tiempo han tenido Que hasta este año No lo habíamos hecho Otros años No, es que Es que Vamos a ser sinceros Vamos a hablar con spoilers Y es que Como estaba diciendo En el juego del calamar Hay un momento En el que A ver los juegos En los que se está matando La gente Vienen unos espectadores Que a mí es cuando Se me rompe un poco la serie Cuando la serie cambia Porque Para que todo funcionara No era necesario Que me tiran A esos tres espectadores Y te los calzan ahí Como Todo esto tiene una explicación ¿No? Hay una Hay una Sociedad ultra secreta Que se divierte Viendo el sufrimiento De los demás Y en Alice in Borderland Realmente Tampoco sabes lo que pasa Pero creo que está Mejor llevado a ese aspecto No sé ¿Vosotros qué opináis? Es que el problema Que tengo El problema No, a mí me gusta más Alice Que el juego del calamar O sea que Pensaba que tú ibas a decir Que le gustaba más el juego O sea que no podemos discutir Me gusta bastante más Alice Por lo que dices tú Que le veo más guión en general De hecho me gustó tanto Que me leí los cómics Bueno, el manga Entonces yo sé Como acaba ahora mismo Alice in Borderland Que eso sí que no lo voy a decir Y no No es bien bien Lo que dices tú Tampoco se explica tanto Pero sí que Si hay una explicación Más potable Que la simple explicación Le aparecen unos tíos ricos Por aquí Que son los que están Disfrutando del juego Y por eso Y por eso Se crea toda la historia En Alice Hay un poco otra historia Y por eso también Me gustó De hecho estoy esperando Que llegue la segunda temporada Porque a mí Alice Me gustó mucho más Además es muy fiel Es muy fiel al cómic Obviamente con las adaptaciones Pero es bastante fiel Yo es que A ver Yo lo que me pasa Me suele pasar con el Con el manga y el anime en general Y creo que con Alice in Borderland Me pasa menos Es esta necesidad De ser autoexplicativo Todo el rato Pero todo el rato No, estáis jugando un juego Y vais a morir Vale, me lo has dicho Hace cinco juegos Vale, entiendo Es que eso Es una serie coreana Y la serie coreana Es así O sea Claro, claro Usan ese recurso De forma excesiva Sí, pero Es que por ejemplo Todas las series coreanas Que he visto Que no son muchas Tampoco soy un experto En k-dramas Ni en doramas O como lo quieras llamar Pero Sí que he notado Que es que Tiene una conversación Y a los cinco minutos Te hacen un recordatorio De esa conversación Digo, joder Si ha sido hace cinco minutos Vale que me lo pongas Cuatro capítulos Más adelante Pero hace cinco minutos Ya, Karim Pero En este caso A mí lo que no me gusta Es la explicación De por qué hay un juego Por qué hay gente Por qué hay una especie De juego En la que te ganas Muchísimos millones Y la gente Se está matando No, es que Este juego existe Porque hay Una sociedad En este caso De ricos O famosos O gente Con mucho Sin buen poder Que disfruta Viendo cómo se matan Unos tíos Jugando al Salta-salta O al O al O al O al juego El calamar final Bien Bien No hace falta Que me lo expliques Ya me estaba gustando La serie sin eso Y no creo que sea Un añadido Más O necesario Hasta Luego no sé cómo Evolucionar Alice in Borderland Pero bueno De momento creo que Me ha tratado Con más inteligencia Y insisto Otra vez No estoy diciendo Que sea mala Estoy diciendo Que dos series Que son Con un concepto Muy parecido La que más me ha gustado Ha sido La que menos éxito Ha tenido Entre comillas Bueno eso te demuestra También que boca a boca Ha sigo funcionando O el twitter Siguió funcionando Porque con los juegos El calamar Todo el mundo Se ha vuelto loco Hubo dos semanas Que todo el mundo Hablaba Que yo mismo En twitter También lo puse Y debo de Ver a live Es una serie Muy icónica Con los trajes Alice in Borderland No la ha visto No sé si tiene Pero el juego Nada más Tiene esos Iconos Que ya Desde el primer capítulo Ya se te quedan grabados Entonces eso juega mucho Para este efecto Iconos copiados De la casa de papel Pero bueno Sí Pero bueno Que al final Es lo que Es lo que ha hecho más El efecto Y hay que decir una cosa Que vale para Este podcast Para todos los anteriores Y para Para recordarlo Netflix Patrocinarnos También Iba a decir Que Alice in Borderland Se estrenó En diciembre de 2020 Pero que nosotros Hablamos De cosas de 2020 De diciembre Porque nosotros Grabamos ahora A principios de diciembre Aunque vosotros lo escuchéis A finales Bueno Lo digo porque Yo voy a meter algo Luego Que es de diciembre Yo luego Todo de este año Todo Ya lo veréis Todo de este año Yo En la tercera ronda Vais a ver Lo que he metido ¿Vale? Así que Más o menos Es lo que hemos consumido En 2021 Gracias Oye Pero a ver Que estamos Estamos asustando Es decir Todo esto Es material nuevo Material interesante Etcétera Etcétera Hay algunas cosas Que por situaciones Lo hemos llamado Oldies Que son cosas Como que no son De este año Pero que La hemos leído Este año La hemos disfrutado Este año Y creo que Merecería la pena Que estuviera Bueno Pues yo Mi tercera Mi última Recomendación Y primera Acabamos La primera ronda Es decir Estamos todos En paz De momento Nos ha gustado Todo De momento Taco Porque todavía Hemos llegado A la gran ronda Así que Te vuelvo a tocar Y nos Recomiendas Better Than Us ¿Qué es esto? Esto es una cosa Que me encontré De repente En Netflix Yo me la encontré Este año Aunque La serie Como tal Es una serie Solo de Una temporada Por ahora Es del 2018 Y esa Tiene El logro De ser la primera Serie rusa Que ha traído Netflix Creada Y aquí Nos vamos a reír Y me apunto Los nombres Solo para que Os ríais de mí Mientras hablo en ruso Creada por Andrey Yukoski Espero Y Tiene Básicamente Todo lo que puedes Esperar De una serie Pensada Hablando de una Inteligencia artificial De acuerdo Un mundo Con inteligencias Artificiales Aquí no quiero Entrar en muchos Spoilers Por una vez En este caso Se crea Arisa Que es una Una Robot Una inteligencia Artificial Chica Que su función Es cuidar De la familia Entonces Digamos Tiene este patrón Digamos De cuidadora Por desgracia También se ve Mucha crítica Con que Hay muchos roles En eso de De prostitución Y todo eso También un poco Como pasaba En la famosa IA De Steven Spielberg Os acordaréis De hace ya años Hay muchos De estos roles De robots Entonces La gracia De esta serie Son dos Obviamente Cosas que ya Os vais a imaginar Cualquiera Que haya visto O leído Cualquier cosa Sobre las reyes De la robótica Que es Como el robot Con inteligencia artificial Acaba aprendiendo De sí mismo Y de los Y de los humanos Y como se acaba Relacionando con ellos Cosa que Todo el mundo Se imagina Que pasa Pero que es lo que Me convence De esta serie La química Entre los actores La química Entre los actores Que es Paulina Andreva Y Kilikaro Que son los dos Digamos principales Gracias por reírte Solo he puesto Los nombres Para que os disfrutéis Son Para mí Lo que le da La potencia A esta serie Sería que es verdad Que en algún momento Se te puede hacer lenta Pero que está Muy bien escrita Está muy bien asentada Como va evolucionando Y como acaba No sé si vendrá Una segunda temporada Creo que no Porque ya tiene unos años Aunque a ver si Con esto de que ha salido En Netflix No sé tampoco Que números ha tenido En Netflix Se reaviva Pero vamos Todos aquellos Que les gusten Un Yo Robot O un IA Como decíamos antes O bueno Incluso cualquier Lector de Asimov Yo creo que puedo disfrutar Y dentro de que hay cosas Que a lo mejor Ya te esperas Así que la manera De interpretarlo A mí me encantó mucho Y vamos Esta la vi hace tiempo También Y ha aguantado Hasta Hasta el final de año Les va a ser un poco Lo de Alice Que Alice sí que me la recordaron Más tarde Pero Danaz La vi muy 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 a principio De año Pues esta Yo personalmente Esta no la he tenido Localizada Y fíjate Que Este tipo de series Es un poco más Humanistas Y introspectivas Porque tiene pinta De ser eso Si me gustan A lo mejor Insisto No como dice Karim Para ponérmelo Mientras plancho Que a lo mejor Quiero algo más ligerito Pero si una serie En la que quiere Prestar atención Puede estar interesante A mí me llama la atención Siempre este tema Y Os voy a recomendar una Al hilo Que es la de Humans No sé si la habéis visto No Pues Muy 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 buena Y los actores También son una pasada Pues me lo voy a apuntar Porque Porque esta me encantó Y si dices que también Bueno esta me encantó Por los actores Si Humans Dices que es por los actores También me la apunto Los actores son una pasada Porque son también Como robots Androides Y van tomando conciencia Y Y es lo mismo Cuando actúan Como Como androides Como robot Es que no te lo crees Dices joder Es como No sé Como en Westworld Cuando actúan también Como haciendo Como la primera temporada La buena La buena Pues en ese rollo Pero a mí me moló Me moló mucho Lo que no sé Si estará en alguna plataforma Ya porque yo la vi Hace unos añitos Y creo que tenía Tres temporadas Si no recuerdo mal Y es Inglesa Aunque la original Creo que es sueca O de por ahí Pero yo la he visto La versión que he visto La inglesa Muy bien Sale en Netflix ¿Eh? Sí Pues Humans Humans sale En la búsqueda Que estoy haciendo Sale en Netflix Te lo voy a confirmar Mira Netflix Es decir Otro motivo más Para patrocinarnos De verdad De momento Sale como publicitada Cuando haces una búsqueda En Google Pero cuando entras Y la buscas en Netflix No está Sale Peter Danas Como relacionadas Pero no sale eso Le voy a buscar En mi pedazo De aplicación Que te dice Donde está cada cosa Ah bueno Yo es que lo he buscado En la triste Ok A ver Humans Disponible en Amazon Ah mira Ah muy bien Muy bien Porque así Así vamos picando todo Así vamos picando todo Pero vas a ver Lo que va a pasar ahora He hecho magia He hecho magia Y he reordenado Un poquito la escaleta ¿Para qué? Para que este bloque Sea de series Ya que Vosotros Estás a una de series Yo Voy a hablar también de series Pero primero Vamos a ir con Karim Que nos va a recomendar Una serie de la que ya hemos hablado Además Mucho Efectivamente Y como hemos hablado mucho Tampoco vamos a hablar en exceso Porque tenéis el podcast de Marvel En el que hablamos de ella Que es nosotras Que es WandaVision Y como quedamos de acuerdo Entre todos En la serie La mejor serie Porque fue la más votada Como la mejor Fue la más votada Espera Vamos a silenciar un poco Me he reído No he dicho nada No he dicho nada No se te escucha bien No se te escucha bien No se te escucha bien No te preocupes Enseguida recuperaremos La emisión Bueno WandaVision es eso La historia de La bruja Escarlata Y de Y de Visión En un mundo Imaginario De Wanda En el que se meten ahí En un En series de televisión Y la van recreando Y luego ya se desata todo Y Y se revelan Muchísimas cosas Como la nueva villana Que va a pasar a tener Su serie Que 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 Bruja Escarlata Descubre El libro Este Famoso Y va a salir Bueno Consigue su forma astral Y desata sus poderes Y se supone Que saldrá En Doctor Extraño La visión blanca Que ha desaparecido Y algún día Aparecerá Los hijos Bueno Un montón de cosas Que quedan semillas Para el futuro Marvel A mi lo que pasa De todo esto Me gusta mucho Creo que esto Recorre todas las series Marvel Las películas De las últimas películas De la De la MCU No las he podido ver Falta de tiempo Que no de ganas Pero me gusta mucho Las teorías que se está montando La gente Y Y no voy a decir nombres Porque es que luego Que yo soy malo De Lo que está por venir De lo que va por venir Y yo tengo la mía Ya Ya la he expresado mucho Por Twitter Con las cuentas de Cornetín Y Y creo que muchas cosas De las que estamos viendo Es decir Empiezan con Wanda Es decir Porque con Wanda Es un Es un Río De De semillas De spoiler De cosas Que Que van a afectar a mucho Desde Desde Visión Blanca A De La Capitana Marvel O Miss Marvel Me refiero A A Rambo A millones De cosas Que se han podido ver Que Se harán ciertas O no se harán ciertas Yo Sabéis que tengo mi teoría Y es Que nos dejemos de mierdas De Thunderballs Que no van a venir Que hay gente Que no pinta nada Nos dejemos mierdas De nuevos Vengadores Y todo eso Que no están Y nos centremos Ahora mismo En En Juegos de Vengadores Que es por donde creo Que van a ir Los tiros Mi opinión Luego hay gente Que 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 puede Que tenga razón Mi opinión Es que no Y hasta aquí Puedo leer Que no quiero Meterme en problemas Yo a todo esto Solo añadir Que defiendo Wandavision Pero para aquellos Que hayan En el podcast De Marvel Mi preferida Es What if Sobre todo Gracias a que Quizás soy el menos Conocedor de Marvel De los que estamos aquí Y ya está De hecho la iba a comentar Pero como ya teníamos Digamos este momento De Wandavision Ya pues Con decirla aquí Ya es suficiente Por ahora Hombre Vamos a ver Taco Y hablando ya un poquito Menos en broma Hacer What if Fue muy bueno Fue muy Muy bueno Youtube Cosas muy 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 buenas Y en general Con sus altos Y con sus bajos Creo que Las series Marvel La frase correcta Creo que Es estar a la altura Pero No han sido Un bombazo Pero si Si han generado Interés Y creo que En general Han dado Lo que ofrecían Lo que La gente se esperaba A lo mejor era demasiado Pero yo creo que En general Son de buena factura Y desde mi punto de vista Como dijo Karim Ganó Wandavision De calle En nuestra pequeña Votación Así que Lo siento Como Wandavision Ha sido Como diría Peque Pique Wanda Contigo empezó todo Madre mía Es que Dios Mi Funko De Wanda Voy a Karim está enseñándonos Un Funko De Wanda Que Karim Los que no le conozcan No es muy de 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 Merchant No es muy fanboy Pero tiene un Funko De Wanda Lo cual significa mucho Es muy mono Hasta aquí puedo leer Está volando Con el libro Con el libro Sí, sí Olé Así posiciendo Doctor Strange También Un poco Sí A ver Y yo Para cerrar esta sección Voy a hablar también De una serie Así Parece que hemos Estado organizados Y que somos súper listos Y somos súper guays Y es que lo somos Pero somos también Un poco caóticos Y voy a hablar De Lower Deck La segunda temporada La conocéis Lo primero No No, no, no O sea Me vas a tener que presentar Yo tampoco la conocía Hasta que Andrés Palomino Me dijo Ve Lower Deck Y es que lo cierto Es que En un principio Pensé que no era El público objetivo De Lower Deck Porque es una cosa Para los trekkies Muy trekkies Muy, muy, muy Muy trekkies Y juega Y juega mucho Justamente con Con los fans De Star Trek Con el conocimiento De Trekkie Y con Todos los tropos Que tiene la serie De Star Trek Por ahora me lo estás Vendiendo poco También te lo digo Pero sigue Pero juega también Con ellos Que cualquier persona Que no Conozca este mundo De Star Trek La puede ver La entiende Y sobre todo Se divierte Porque es una comedia Es una comedia De dibujos animados Para adultos Y parte de una idea Que Que hasta que no te la presentan No te la cuestionas Y es Sí, sí Todo esto está muy bien El primer contacto Los Las ¿Cómo se llaman estos? Las cubiertas superiores Donde están los mandos Los más importantes Y tal Pero vamos a ver Y si nos fijamos En las naves Que hacen El segundo contacto ¿Vale? Y ya no nos fijamos En los capitanes En los altos cargos Sino Nos fijamos En los que están En las cubiertas inferiores Es decir Mecánicos Enfermeras De Que Muchísimas Esto De gente De carga Pues es De eso De eso Es lo que va Y con esta idea Pues Revisita Además Muy seriamente El mundo de Star Trek Pero siempre con clave de humor Y de verdad Que merece la pena Porque Como dice Karin Es una serie de plancha Si te pones a verla Pero es una serie de plancha Que es muy interesante Y muy divertida Es decir Yo Acabé muy enganchado Y me la tragué Casi del tirón En las dos temporadas Y la meto Porque es que ha salido La segunda temporada Creo que en agosto O bueno O yo la vi publicada En Amazon Prime También nos puedes patrocinar En agosto Así que Yo la recomiendo Fuertemente Me la apunto Sobre todo Por lo que dices Que se puede entender Sin conocer tanto De Star Trek A ver Yo te digo Juega mucho Con 5 Que si Kir No sé qué Pero no hace falta Saber el chiste De Kir Sabes tú sabes Quién es Kir Y el personaje principal Es que es un Es un fan De la Enterprise Pero es un fan Un fanboy Es un Es un friki Como nosotros De De la Enterprise Y Oh Dios mío Aquí estuvo Kir Oh Dios mío Aquí fue donde No sé quién Hizo no sé cuánto Todo eso Y de verdad Está Pero muy 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 bien No sé si queréis La he visto O no No yo no No la he visto He escuchado hablar Pero la conoces Sí sí Y es el tipo de dibujo Que es Y tal Porque la he escuchado En muchas podcast Que la recomiendan mucho Y tal Y bueno Cuando saque tiempo Si es que Por lo que decimos Hay tantas cosas Que me dedicas Y que somos personas Ocupadas también Muchos Pero vamos Yo la recomiendo Y de verdad Es una serie ligera De esto Tengo 20 minutos Te la ves Y Y súper respetuosa Además Creo que se nota Sí que se nota Que la persona Que la ha hecho La gente que está detrás Conoce el mundo De Star Trek Lo suficiente Como para poder Reírse de Y reírse bien Que sean capítulos Así cortitos Y me mola más Porque He estado buscando Una serie así De animación De capítulos cortitos Y el otro día Me puse una Que ya hablamos Adelante Y eran de 40 minutos Y digo Joder Crean que eran de 20 Cago en la leche Bueno Pues hemos acabado Esta tercera Esta segunda ronda Madre mía Como estoy hoy Con los números Y vamos a pasar A la tercera ronda Y volvemos Con Taco Que nos va a contar Yo es que Taco Me sorprende Va a haber todo rato Porque la mayoría De las cosas que pone No me las ha visto Crónicas Funestas Bueno esto No es verlo Es leerlo A ver A ver Crónicas Funestas Es un O el Tochaco Porque tiene Nada más Y nada menos Que alrededor De 600 páginas Es una recopilación Escrita por Lord Zagel Como sale En todas partes O Ángela Porras Si queremos Darle su nombre Que le dio Su madre Y su padre Sobre Un antihéroe O sea Es Cosoabripio Que es Lo que Pero la definición De antihéroe Pero antihéroe total Entonces A diferencia De Y no quiero entrar Porque este libro Yo me lo cruzpí En cuatro días Y estamos hablando 600 páginas O sea que también Y le quiero volver A leer Para ver Todo más Pero Pero a diferencia De otros antihéroes Yo que sé Por ejemplo Yo que sé Witcher también Empieza como un antihéroe Y luego A los dos capítulos Ya no lo es O el nombre del viento Que también empieza Como un poco No Este pues Es un auténtico Con perdón Hijo de puta Y como Unas crónicas funestas Que es Lo que es O sea Como este ser Va haciendo En una isla Que hay una Una serie de cosas Como se va moviendo Por la isla Y liándola Lo más posible Para aquellos Que les guste Los libros de humor Para aquellos Que les guste Es imposible Decir Terry Pratchett Verán Verán un estilo Similar No Pero verán Mucho de ese humor Digamos De ese De ese doble sentido De ese Socarronería Ese rollo medieval Fantástico Pero que nos traía A muchas cosas Actuales Y bueno Lorzaguel ha escrito Muchas cosas más Pero para mí Este ha sido El gran descubrimiento De hecho Ahí hay muchos más Más pequeñitos Como Villamatojo Que también es Está muy bien Pero este para mí Vamos sobre todo Porque me vi Que hacía tiempo Que es verdad Que voy leyendo Más lentamente Pero me vi Como cuando tenía Dieciséis Diecisiete Dieciocho Que cogías un libro Y lo devorabas Y con crónicas funestas Me pasó eso Y me revolvió Me devolvió también Ese sentimiento De Estoy devorando un libro Porque quiero saber Qué pasa Y hasta dónde va a llegar Este ser Debilucho y feo Que es Que es Koso Pues Es que Taco Como escoges cosas Que solamente Vuelve tú En la redacción Solo No podemos opinar No, no O podemos darte Nuestra opinión Lo venden muy bien Las cosas como son Para ti que te gusta También Parabellum Para ti que te gusta Parabellum Tiene ese toque de humor Sin ser lo mismo Pero tiene ese toque de humor Pero a ver Me gusta mucho Parabellum Me gusta Me gusta mucho Morán Pero ya lo hablamos Tú en su momento Morán parece que En el último libro De Parabellum Se ha vuelto Mucho más serio La historia Es mucho más No dura Es decir Más áspera Y el humor Está como mucho Más diluido No deja de tener Gran calidad A ver ¿Es como ese Parabellum O es como El primer Parabellum? A ver ¿Tú piensas que Crónicas Funestas No tengo los datos Aquí O sea Si Una vez esto Lo escucha Lorzaguez Lo siento Pero que ha sido Un escrito Que ha ido Desarrolando Durante muchísimo tiempo Cuando digo muchísimo Seguramente digo 15 años Y yo creo que Seguramente será más Y eran cinco volúmenes Y lo que sí que Ves Y se nota Sobre todo Cuando lees Crónicas Funestas Como un único Bloque Es la evolución Del autor En su manera de escribir Al menos me pareció Verlo a mí Y sí que en el humor Va variando un poco Pero sí que es Es un único Estilo Así que Conforme avanza el libro Pero como todo libro Hay cosas que se vuelven Más serias Pero el toque Siempre está Sea como Gags recurrentes O sea Por varias cosas No hay esa diferencia Quizás que Es verdad Que yo estoy de acuerdo Contigo que se notaba En el último de Parabellum Que sí Que tenía de repente Un toque más Más serio No hay ese Para mí no hay ese toque Es más un conjunto Pero sí que notas Que aunque Que Ángela Ha vuelto seguramente A releer todo Y a reescribir Muchas cosas Sí que notas Como conforme avanzas Se nota también Que la escritora Ha avanzado Que no es la que Hace diez años Se nota ese cambio Pero sí que es más Se nota una evolución Exacto Exacto Pero vamos Para mí Si alguien No lo ha Y supongo que aún Estará Seguramente disponible En Let2 Al menos Pese a todo A todo lo que le pasó A Let2 Pero sí En Let2 De hecho estoy comprobando Que todavía está disponible Y para mí Para mí realmente Ya más Por 25 euros 600 páginas de libro Que vamos Para mí es Un placer Me la acabo de apuntar En mi aplicación Que tengo de lectura Y tiene un 4,73 De calificación De 5 O sea Está muy bien Para tener esa nota Es verdad que Lo apuntaremos Que no tiene tantas fotos Como otros libros Pero Un 4,35 También te dirá verdad Los que llegamos a leer esto Somos muy fans de ella Y la seguimos ya Desde Desde sus blogs Que ella ha escrito mucho Y la podéis encontrar Pero para mí De todo lo que he leído de ella Para mí es lo mejor Y he leído Mucho de ella Tanto Escribiendo Como lo que ha publicado También por ese re gusto De esa fantasía Medieval Socarrona Y para eso Para mí Me ha llegado Y ya Espacio publicitario No le puedo pedir Que me financie Porque No puedo hacer Conmigo Solamente Lo pedimos A gente Que nos puede Arreglar cosas A ver Así que tal Y ahora Karim Nos va a recomendar Una cosa De la cual Yo estoy muy enamorado Es decir De hecho No la recomiendo yo Y la recomienda Karim Esto es un 2x1 Sí Además yo Karim Tú pondrás el broche final Porque tú ya has leído El desenlace Yo voy a poner el broche final Entre comillas Es decir Es tu recomendación Por tener un poco de variedad Porque si recomiendo el 1 Si tú recomiendas el 1 Y yo recomiendo el 2 Pues Claro Hacemos un poco más Entonces Y es que nos va a recomendar La adopción La adopción Kinaya Kinaya Que son Bueno Yo he hablado del número 1 Que es el que me he leído Me lo dejó Nuestro jefe K Nuestro amado jefe Y la verdad es que Me encantó O sea Empecé A leerlo Como digo Bueno Pues un cómic La verdad es que me atrajo mucho El estilo de la portada Y luego el dibujo Ya me llamaba la atención Pero luego la historia Joder es que al final Es una Te habla de como Una Familia francesa Adopta a una niña Peruana De 4 años Y como eso Trastoca la vida De De toda la familia Pero Sobre todo te cuenta La relación con el abuelo ¿No? Que el abuelo Como que no quiere ser abuelo Pero claro Al final Es que Es que a ver Porque él no había sido Tan padre Como Con su hijo No sé cómo explicarlo La relación con su hijo No era tan afectiva Y entonces Él no se veía tan abuelo Como En ese sentido Y se lo llevaba con él Como bueno Tú ven aquí Y ya Sí A ver Es que A mí A ver A mí Este libro Me toca Por mucho Es decir Este cómic Que se lee en dos patadas Y lo relees Muchísimas horas después Y más que muchas semanas después No Los relees Durante muchas horas Me parece A ver A mí me toca Por muchas partes Karim Me conoce más Y creo que sabe por dónde Y Tampoco voy a revelar Nada mío Si la gente se lo supone Me parece bien Y me pueden preguntar Todo lo que quieran A ver La historia Si me permites Un poco La cuento yo Empieza en el tomo uno En el que Hay un terremoto en Perú Y se adoptó Y hay una familia francesa Que adopta una niña peruana Hasta ahí Es el bonito cuento de hadas Y tiene muchas historias En muy poquitas páginas Porque lo primero es Justamente lo acabas de contar Es decir El abuelo no se siente abuelo El abuelo es ya muy mayor La familia La familia peruana Que ha tenido Las niñas Es decir El padre y la madre Tienen más de 40 años Que es una cosa Bastante Bizarra Vamos a decirlo No estás Estás que puedes Pero Si hubieras empezado antes A lo mejor Llegarías con más fuerza Incluso el padre Ya está muy acostumbrado A que no va a ser abuelo No le toca ser abuelo Con lo cual Hace su vida De no ser abuelo Tiene su ritmo de vida Y está muy bien Y como dices tú Siempre ha sido Que eso me parece Que es muy generacional No ha sido un mal padre Pero no ha sido Un padre afectuoso No es que no quiera a sus hijos A su hijo le quiere mucho Pero siempre hubiera soñado Que se hubiera quedado Con la carnicería esa Que siempre está contando Y de pronto llega Llega Kinaya Que es la niña La nieta Y a él Es a quien más Le revuelve la vida Porque la madre Se entrega Al abuelismo De cabeza Con los brazos abiertos Y de una manera Excepcional Y está ahí todo bien Y tú Joder Que bonito El abuelo Haciéndose Con la nieta Y compartiendo Con la nieta Hasta que Las Dos últimas páginas O tres últimas páginas Es devastadora Pero es Es Te deja Rotísimo Y aquí Lo digo Lo repito Aquí voy a hacer spoiler Porque resulta Que la Que los padres Han hecho algo Nunca se comenta en el cómic Algo ilegal Con la niña El algo ilegal Es que Básicamente se han traído Con no todos los papeles En regla Y esto Vosotros no sé si se lo sabéis Yo sí me lo sé Porque Porque me tenía que informar Muy bien Sobre las adopciones Esto en Francia Es bastante 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 Entre comillas Tabú Porque hubo Durante un tiempo Hubo una organización Que se llamaba El Arca de Zoe Creo que se llamaba Que no es que fuera mala Simplemente se pensaba Hubo un tema De una guerra Hubo algo de esto No me acuerdo bien De historia Luego si queréis La buscamos O si queréis Ya un día Reseñando la parte dos Reseño ya completamente Y meto la historia De esta En el Arca de Zoe Era una organización Francesa Que además Estuvieron afectados Algunos cargos de vuelo De azafatas de vuelo Y todo esto Españolas Porque se fueron A un país Sudafricano Y prácticamente Cargaron un avión Con niños Para que lo adoptaran Parejas francesas Que las parejas francesas No sabían nada Pensaban que eran Trámites de adopciones Normales y corrientes Claro Cuando todo esto Se descubre Se forma un pifostio Impresionante Porque Tienes que Destruir Una familia Entre comillas Falsa Que sea la pareja francesa Para devolver A sus padres De verdad Y es lo que les pasa A la familia francesa Del TVO Descubres que Han hecho algo mal Y La segunda parte Karim Me parece Una obra de arte Porque es Cruel y directo Con el lector Y con el abuelo De hecho No te voy a contar nada Para que no tengas Spoiler ¿Vale? Pero es Es una Es una maravilla Porque No lo tengo aquí a mano Porque dice una frase Que dice A veces Llegamos el amor Nuestro amor Nuestro amor por la familia O el deseo De hacer una familia Demasiado lejos Y creo que es cierta Esa frase Sobre todo En este caso Yo te lo dejo Y de verdad La gente Que Que Es un TVO Súper recomendable Súper Súper recomendable Totalmente No puedo No puedo decir Otra cosa Para mí es Un rapón Ha sido lo mejor del año Y Y de lo que he leído Está ahí a la par Con Saga O sea que Saga Estábamos Estábamos hablando De cosas muy serias Y Saga Este A mí me hace gracia Porque si lo comparas Saga Es una cosa muy amplia Son muchos TVOs Muchas hojas Que tocan muchos Palos de la familia Un poquito más diluido Pero lo toca así Y la adopción Son muchas cosas Muy condensado Y Y te mete Y te mete Trayita Desde la página uno No tengo clarinete Totalmente Así que Yo creo Aquí no hay No sé si Voy a aventurarme Yo creo que tú no lo has leído No pero estoy viendo Estoy leyendo Mientras os escucho Y me voy a acercar a ella Me voy a acercar a ella Porque además Me gusta mucho El estilo De dibujo Que le estoy viendo El dibujo es precioso Es como si te hubiera Pintado con pincel Y tal Por eso Lo estoy mirando Y me está gustando mucho Ya lo Ya lo buscaré Ya lo buscaré Es dura Es muy dura Y además Es lo que te digo Todo es súper bonito Hasta las dos o tres Últimas páginas Que dices Pero de verdad Ha pasado esto Y es brutal Brutal Bueno Pues voy a cerrar yo Este bloque De lecturas Porque Taco nos ha Fastidiado un poco El bloque Metiendo un libro Ahí en medio Pero bueno No pasa nada Oye Un libro se lee también Sí Pero es un cómic Es que Yo tenía un libro Pero es que es cierto Que no podemos hacer Un bloque temático De libros y cómics Tenemos que hacer Un poquito mezclas No pasa nada Andrés Palomino Te diría que él no se lo lee Que él no se escucha Ya Como tenga que escuchar Crónicas Funes Tiene para un rato Te queremos Andrés Voy a recomendar una cosa Que pasó Por debajo de mi radar Pero vamos Totalmente Desaparecibido Hasta que escuché Un podcast De Cero en cordura Que hablaban sobre la mafia Y en él ya Culmani Recomendaba un cómic Que se llamaba Scalpet Que era Como el de Wire Como los Soprano Del cómic Pero además con indios En reservas indias Y tal Y se llama Scalpet Y me lo he leído Y no es que me lo haya leído Es decir Me lo compré de segunda mano Por 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 internet Voy a hacer Ángel de luz ¿Cómo se llama la aplicación? Por Wallapop Wallapop Nos puedes financiar también Y me parece Es Que es Yo lo dije así Creo que es La mierda de Karim Es un TVO Que a Karim Yo creo que le gustaría mucho No tiene nada que ver Con la adopción Pero Este sí que es a hierro Y es 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 Violento Es agresivo Pero la historia Está muy 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 bien La resumo así un poco Aunque recomiendo Escuchar el podcast De De Cero en Cordura La historia trata De un agente Federal Que se infiltra En 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 los hombres De un Criminal De un señor del crimen Que se llama Cuervo Rojo Que está construyendo Un casino Y lo que le piden Es que sea testigo De algún crimen De Cuervo Rojo Para poder meterle En la cárcel Y Y Y desmantelar Toda su organización Pero Una vez dentro El lector va descubriendo Que 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 hay Muchos matices Hay muchas Hay muchos claros oscuros Habiendo más oscuros En todo ese tema Y de verdad Es Muy 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 bueno Es De estos que dices ¿Por qué Cuando salió Yo estaba ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no lo he leído antes? ¿Lo conocéis ¿Alguno? Yo No lo conozco Pero me enseñaste tú La portada Y la verdad es que sí Ya solo con eso También me llama la atención Además Por los autores Y eso Pues Jason Aaron Jason Aaron El Aaron que dibuja En fin Yo aquí lo dejo Lo que pasa es que aquí Creo que A excepción De Aquí En este bloque Ganaría la adopción Porque Creo que de calle Porque Lo conocemos Y tal Y además Taco Taco Tú y yo Hemos recomendado Cosas como Muy personales Sí Así que Pasamos A la cuarta ronda Y Aquí sí que Aquí sí que Podemos hablar un poquito más Con Invencible ¿Comic o serie? Invencible Ambas De hecho ¿Me veis por cierto? Sí Vale, vale Es que se ha quedado congelado Por eso preguntaba Yo Invencible Por fin Después de haber Ahora sí Ahora te has quedado Te has quedado colgado Ahora se ha quedado Bueno Mientras que Recuperamos Mientras que recuperamos A Taco Vamos a saltarle un poco Y Tú nos vas a hablar De Geo Yo esta serie A ver La conozco Solo de oídas Porque me la han recomendado mucho Que es Un documental ¿No? Sobre La instrucción de los Geos El cuerpo de los Geos Que además es de los primeros Que se dan Porque los Geos siempre han sido muy Entendámonos Muy herméticos En este En este asunto No les gusta Muchas veces que Se metan con ellos Porque parece que Les estás juzgando Sí, además Que Enseñan muchas cosas Que bueno Podrían ser Interesantes Para Quien los Para quien Vaya contra ellos Pero bueno Al final son Entrenamientos Que supongo que Que en otros cuerpos Similares Se darán Incluso yo creo Que es Bueno Digamos que es el proceso De selección Y el curso De formación A la vez ¿No? Entonces Se juntan 100 policías Nacionales Y van Haciendo una serie De pruebas Y van Van Eliminándose Autoeliminándose Los que dicen Los que creen Que no pueden Seguir adelante Y no por ello Le dicen Que son Que son malos Ni nada Uno Renuncia Dice yo no puedo Seguir Y le dice Tranquilo compañero Eres un gran policía Y aquí Solo pueden acceder Realmente Muy pocas personas Hay años que ha habido cursos En los que no ha cedido nadie Y a lo mejor De 100 que venís Pasa uno O pasan dos O ninguno Y bueno Al principio Sobre todo El principio Es la parte más Que más engancha Porque las pruebas Son más crudas Se van a A un campo De entrenamiento Que tienen ellos En No sé si era En En Castilla Castilla Mancha Por ahí Bueno Les meten En En el río En pelotas En agua congelada Por la noche Imagínate Ya sobrevivir a eso Y lo que les hacen mucho Es Combatir Su propia mente Más que el físico Lo que trabajan Es mucho la mente Combatir tus miedos Saber que tu compañero Está ahí Que Tu Tu trabajo Y tu vida Forman parte de tu compañero Y la de él Forman parte tuya Y eso es muy importante El trabajo en equipo Y Y Y saber que Ese trabajo Que estás haciendo Está por encima Incluso de tu vida O sea Ellos tienen su vida Pero es secundaria Lo primero es el geo Y sus compañeros Sí Yo 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 Digo Escuché como un Un documental De esta serie Y hablaban de Hablaba uno de ellos Que Que Te tiene que gustar mucho Para meterte a geo Pero Tienes que tener Te tiene que gustar mucho Esa vida Porque estamos hablando Que es una vida Que es sacrificada Los geos Los geos Fueron los últimos Los últimos Que salieron De De Afganistán En la evacuación Por ejemplo Salieron todos Los militares Los militares Que estaban allí Destinados El cuerpo diplomático Y los últimos Que hicieron salir Eran los geos Y contaban Esto lo cuento Que no es que lo sepa yo Esto lo contaban Un poco En el documental De la serie Y decían que Uno de los problemas Que ellos eran Los que iban a buscar Muchas veces A los traductores A la gente Del grupo De la embajada Que se habían quedado Fuera Y que iban ellos Entre comillas Con el pecho descubierto Que era su forma de vida Si Ellos son los que Los que les escoltaban Y se encargaban De la seguridad Entonces Bueno También En uno de los capítulos Te lo he contado Un poco Por encima Muy por encima Yo sé la historia Más o menos Como pasó Porque conozco A dos compañeros Que Uno que trabaja En el cuartel del geo No son geos Pero trabaja allí ¿Vale? Es como el que Les da el material Y todo eso Y les conoce personalmente Y luego tengo Otro compañero igual Otro amiguito Y Y contaron así la historia Y te cuentan Bueno En el documental Como digo Sale un poquito por encima Cuando fueron En el 11M Al edificio Este no sé Fue el Leganés O Que explotó Un edificio Y allí murió un geo Y te cuentan Por encima Es el Es el único geo Que ha muerto ¿No? Es decir Creo que es un hombre El único geo Que ha muerto En acto de servicio Al día de hoy Creo que es Sí Lo cuentan Y te dicen Un hombre Y que Y que Pelayo Que es el instructor El instructor Reencargado Del curso Todo No hay día Que no se acuerde de él Y bueno En el documental No lo dice Pero Es el tío Que Que se encargó De tirar la puerta Explotó La casa Y se llevó Todo el impacto De frente Son ocho capítulos Y ya te digo Los tres Cuatro primeros Son los que más Enganchan Pero Esto es como Un juego de calamar O sea Empieza a caer gente De cien A lo mejor En cuatro capítulos Ya que solo quedan veinte O treinta Empiezan Y es la instrucción Entonces No más Si es el curso De Es selección Vale Y a la vez Instrucción Entrenamiento Pero sorprende mucho Que Que es Que es muy mental Todo Más que físico A ver físico Son El físico al final Lo puede conseguir cualquiera ¿No? Entrenando Pero Fíjate a mí Yo lo puedo conseguir Pero la mente Y hay alguno Que Que tiene miedo al agua O Que tiene miedo Yo que sé A las alturas Pues claro No puedes acceder al geo Teniendo miedo a algo Y no superarlo Bueno pues A ver Insisto está bien Seamos sinceros Al día de hoy No creo que fuera una serie Que me viera Casi Porque Pero por La cantidad de oferta Que tengo de ver Pero si me ha llamado La atención Esa serie Y además Insisto Que es un cuerpo Muy hermético Que Permitir Grabarte un entrenamiento Me parece Importantísimo Una cosa Súper importante Yo Está muy bien rodado Y la imagen Es de Amazon Que no lo hemos mencionado Pero que se nota Que le han metido dinero Y por lo que dijeron Habían grabado Todo O sea Tres mil y pico horas Todo Todo grabado Con un montón de cámaras Y han ido seleccionando Para hacer la serie Claro Muy bien Yo voy a recomendar Ya que estamos hablando de policías Voy a recomendar un Un podcast Se llama El cornetín de No Está de broma La gente que nos está escuchando Ya Ya nos quiere Y nos ama Pero voy a conectar Un podcast Que he descubrido Un poco casi De casualidad Y Me he enganchado Tanto 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 Que en cuestión De De una semana Lo estoy quemando No sé si tiene Cuarenta y tantos capítulos Cuarenta y muchos capítulos Y me voy ya por el capítulo 28 Son capítulos cortitos Una hora a lo máximo Y se llama Criminopatía Lo descubrí en el trabajo Bueno Me lo descubrí un compañero de trabajo Hablando de una serie Que me gustó mucho Que era Solo asesinatos en el edificio Y me comentó Que bueno Que le gustan mucho los podcasts Y que Uno Uno de estos Podcasts criminales De True Crime Como se llaman Había ganado El premio de iVox No entiendo Porque no lo ganamos nosotros Y Y empecé a escucharlo Un día Un día En el trabajo Que me gusta Trabajar con algo Porque no puedo Trabajar en silencio Me gustó Ponerlo Y está Muy bien hecho Tanto en todos los aspectos En las que Puede Hacerse un podcast Tiene una Una música de fondo Muy bien Muy cuidada La voz De la Narradora Está Muy adecuada Al tema Que trata Y luego Está muy informado Y ella Ella los pone muy bien No No suelta datos Y los mezcla Y te pueden hacer un lío Pero Te digo Ha sido Un descubrimiento Muy agradable Para estos Estos días De tener que trabajar Etcétera No sé si lo conoces No lo conozco Me lo he acabado Me lo he acabado De añadir Para escucharlo Porque yo Yo también estoy Cuando trabajo Estoy todo el rato Escuchando podcast Hay un rato Por la mañana A primera hora Que escucho Un podcast de música Pero luego Ya escucho Podcast Hablado De hecho Voy a recomendar Dos podcasts También Que son así Cerrados Y Y Si me interesa La verdad es que Bueno Si no escucho Alguien hablándome Mientras trabajo Me falta algo Pues Este 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 Karim De verdad te lo digo Escúchalo Porque es que ella Lo hace Muy 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 bien Y Y son Casos reales Ya el propio podcast Te dice Que son casos reales Que Son duros En la mayoría Y que siempre se hacen Desde el respeto Y tal Fíjate Fíjate El detalle Tratan el asesino del rol Que sucedió aquí en Madrid Y dije Uy Esto Tiene pinta De que va a ser De que va a ser Hablando mal y pronto Carnaza Es decir El crimen del rol Y tal La amarillicia Exactamente Y Ahora Busco el nombre De la autora Y Y lo trata De una manera Tan aséptica Tan bien Tan bien Tan bien Que es hasta De agradecer Porque Te narra los hechos Te los pone Enfrente Te dice Lo que ya ha pasado Y no se dedica A juzgar Si el rol Estaba bien O el rol Estaba mal O tal De hecho Cuenta Cuenta como es su juego Dice que el juego Del asesino del rol Era un juego Era un juego Inventado Y propio De verdad Merece la pena Escuchar Criminopatía A ver Voy a buscar Clara Tiscar Ya te lo digo Clara Tiscar Clara Tiscar Es flipante Lo que si Ya te lo digo A veces te deja Con un mal cuerpo Porque Es como No me puedo creer Que esto haya pasado Siempre Pensamos que un asesino Es un loco O es O tiene un motivo Súper como Súper elevado No no Y hay unos cuantos casos Que hay un caso De una chica Que la asesinan Unas amigas Porque no quieren ser Sus amigas Ah es que no queremos Ser sus amigas suyas Pues la hemos matado Y es flipante Conocer el caso De verdad Criminopatía Ha sido Uno de los mejores Podcasts Que he escuchado yo Este año Y bueno Ha vuelto Taco Buenas Buenas Que nos estaba Hemos tenido que contar Nuestras cositas Y ahora nos vas a contar Tú Mira voy a hacer un dos por uno Porque vas a Vas a cerrar ronda Vas a empezar ronda Así que Invencible Bueno Invencible Ya lo publicamos En el blog Y decía antes No sé dónde se cortó Que para mí es el Conseguir por fin Una serie Algo que intento hacer De voice Que no lo consiguió Sobre Que es realmente Tener a alguien Superpoderoso A tu lado Y las consecuencias Que tiene En este caso Se centra En un Un chaval Que Descubre sus Poderes Y de descubrir Sus poderes Bueno Como hemos dicho Que podemos Más o menos Contar spoilers Contar un poquito Pero no mucho Pues De conocer sus poderes Descubre que su padre También tiene poderes Y de Y bueno Ya lo sabía Pero bueno Ve un poco Todo lo que Su padre es Y todo lo que es él Y lo que supone Sus poderes Entonces está muy bien Sobre todo Porque es otra Otra de estas Serias Que me llevó Al cómic Y que está Muy 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 bien Trasladado Al cómic A la serie En este caso No sé si En la segunda temporada Porque sí que han alterado Un poco El orden De las cosas Para mi Para mi gusto A mejor Porque hay cosas El cómic Hay cosas que explica Diferente Pero Es más difícil Entender Si no tienes Toda perspectiva Del cómic Y en la serie Sí que lo Lo explicaba Hay muchas cosas Que explica Por ejemplo La creación Para quien haya visto De uno De lo que es el robot De quien es el robot Del grupo De Invisible Hay cosas que explica Mejor Y a mi me sorprendió Mucho Sobre todo por eso Porque realmente Es conseguir Lo que intentó The Voice Que para mi Me decepcionó En ese sentido Que es una Una serie Con bastante Efecto especial Un toque de gore De realmente Lo que supone Tener Gente super poderosa Viviendo a tu lado Que pueda O no Aprovecharse de ello No es el mismo Rollo que The Voice Porque The Voice Tiene un rollo más Político Detrás al fondo Aquí el tema Político Existen Sobre todo Para quien haya visto La serie Y para quien haya visto El cómic Sobre todo Hay más Tema político Pero no le da Tanta Tanta Tanto Infrasis Como Como le dan The Voice Que The Voice Si que le da mucho Para mi Una gran sorpresa Sobre todo Porque me llevó Al cómic Y sobre el Escribí Y no se si vosotros Lo habéis visto Alguno de los dos O algo de ello A mi me han recomendado Mogollón de veces Que me vea Invencible Otra cosa es que tenga Tiempo para verla Podría verla En modo plancha Pero me da la sensación De que tengo que ver Invencible Tengo que sentarme en el sofá Y tengo que verla Con tranquilidad No te creas Yo creo que En modo plancha Parte Algunos episodios Tiene sus sorpresas Y tendría que estar atento Sobre todo al principio Y al final En el medio Bueno Pero si que A mi Yo también La he visto No había leído el cómic Me impresionó bastante De hecho la iba a poner Y dije bueno Ya como la pones Pongo yo otras cosas Y como decíamos antes Hablando Íbamos a hablar Más de animación Y en este La animación es muy diferente A todo lo que hemos estado hablando Hay mucha gente Que no le ha gustado mucho A mi me parece que está bien Si que es verdad Que recuerda mucho A las series De los 2000 Y eso de superhéroes Pero bueno Que es su toque también Su punto característico Por así decirlo A mi me Me ha gustado mucho Es verdad Que comentan Que me han comentado mucho Que cambia el orden Con respecto a los cómics Sobre todo el giro El giro No pero Yo creo que lo cambia Hombre lo trae mucho antes El cómic Lo trae mucho después El giro Porque de hecho Si ves el cómic Hay mucha historia Que va a estar por el medio Que supongo que Recuperarán en la segunda temporada Pero también está bien Acabar el giro ahí Si porque Te engancha Ponerlo tan pronto Te engancha A la serie A lo mejor Si hubieras estado Más adelante No te enganchaba tanto Pero al adelantarlo Dices Hostia Esto Esto es muy diferente A todo lo que hemos visto Hasta ahora También a ver lo que hacen Porque el cómic Llega a un momento De ida de olla Bastante interesante Si si Eso me han dicho Por eso te digo Pero bueno Uno de los productores ejecutivos Es el El escritor Del guionista principal De Invencible Que es Corey Walker Entonces supongo que Corey Walker Y perdón Y Robert Robert Dadic De Robertson Bueno Y hay que decir Que es sangrienta Que no se cortan En En nada Y mola como el logo Según avanza la serie Se va alineando Más y más de sangre Exacto Así que Bueno Si tienes ocasión Ponte la Está en Amazon También Como hemos dicho Yo lo intentaré Son capítulos Estas eran capítulos largos ¿No? Creo recordar 40-45 Si Si a lo mejor Yo Es el único pero Que les ha acabado En su momento Con capítulos de 35 Sobre todo Algunos de ellos También hubiera valido Lo que pasa es que Que sí que es verdad Que aguanta Pero también hubiera aguantado Con 35 Supongo que aquí Al final es un tema de O con 30 O incluso con 30 Pero supongo Es un tema de que Para venderla Es más fácil vender 40-42 Que no 30-35 Pero vamos Hay algún episodio Que dices Con 30 Me lo contabas Hay alguno que no Que ves los 45 Y dices Joder Si de hecho Los dos finales Podrían haber sido Podrían haber sido uno Exacto 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 Y bueno Como me toca a mí otra vez ¿No? Me has dicho Que Bueno Señores Por fin Ha llegado el momento Esto lo pusimos También en el blog Pero ya sé Cuál es el mejor juego De la trilogía De Reino del Oeste Que para Para quien No lo haya ido Es un juego Que nos trajeron Aquí ediciones Primigenio Sobre Tenía una trilogía Que era Arquitectos Paladines Y Vizcontes Eurogames Puros y duros Y en el momento En que escribí La reseña Vizcontes Le había dado Solo tres partidas Pero ahora le he dado Bastantes más Así para mí Es el mejor juego De la saga Y pasa a ser El juego Uno de los juegos Que más he jugado Este año Para aquel que no conozca Es un rondel de acciones Típico Para aquellos que juegan A juegos de mesa En el que puedes Depende de donde sitúas Tu trabajador Que en este caso Es un Vizconte Pues puedes hacer Una acción u otra Y con muchas mecánicas De conseguir puntos De diferentes maneras Metiendo gente En un castillo Por ejemplo O comprando Inscripciones Por ejemplo Y sobre todo Haciendo una especie De construcción De mazos En el cual Tu potencias Lo que te interesa Pues me interesa Construir Pues me voy comprando Las cartas Que me dan construcción Porque Voy construyendo Me interesa hacer Un poco de todo Pues voy contando Así que aviso Que a dos Para mí Hay que quitarle Algún 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 Tiempo ¿Vale? Cuando aquellos Que lo juegan No sé si están De acuerdo conmigo Pero yo a dos personas Lo rebajo Un poco de tiempo ¿Vale? Hay un marcador De tiempo Que son los Los marcadores De deudas O de O no me saldrá Lo otro Pero bueno De deudas O de No me saldrá Perdón Pero bueno Hay un marcador De final de ronda Que yo a dos Lo rebajo un poco Porque si no a dos Se te hace un pelín Repetitivo Tal como está Estipulado en las reglas A tres y a cuatro No A tres y a cuatro No A tres y a cuatro Está perfecto Como está a dos Si que le quito un poco Porque si no Tiene un punto Sobre todo que Uno se puede desmarcar Mucho Ya no lo pillas Eso a tres Ya no pasa Y a cuatro ya no pasa Pero a dos Si que tiene eso Y para mí ha sido Vamos el El mejor La saga en sí La recomiendo a todos Aunque Paladines Es un juego Que se juega mejor A solitario Que a otra cosa Pero Tanto Arquitectos Como Viscontes La recomiendo Y Viscontes Para mí es el mejor Ya no voy a entrar Ya más en la saga En expansiones Porque aún Aún no se están Haciendo expansiones Que vi Y alguna Por Kickstarter Pero Ya Hasta aquí se quedó Bueno Interesante No he podido jugar A ninguno De De los juegos Que componen la saga Espero que un día Queremos Taco tú y yo Para Para jugarlo Y poder Verlo No No es un juego Que te haya A lo de mis manos Y le voy a hacer Le voy a hacer Una trampa Karim Sobre todo Para que este bloque Vale Para que hablamos de juegos Nada más Y es que Tú Nos quieres recomendar Un juego también de mesa Que se llama Las ruinas pedidas De Arnak Sí Lo que pasa es que Iba ligado con Con la otra recomendación Pero bueno La saco al revés Vale Fui Estuve jugando A A las ruinas pedidas De Arnak Os lo enseño aquí Y fui jugarlo Y comprarlo Mira Ni lo he despreciatado Ya Eso lo he visto mucho Me interesa lo que digas Porque lo he visto A mucho Pues Lo estuve jugando En la taberna De Dam Y La verdad que Yo lo había Escuchado el nombre Pero no sabía Ni de que iba El juego Vale El juego Hay que decir Que está publicado Por DeVir Este año Y Tiene una expansión Que está por venir Que ya la he jugado Vale Y es un Tiene una mecánica De deck building Pero no es un deck building Al uso Porque Bueno Aparte de tener tablero Vas investigando Vas colocando Trabajadores Por el tablero Tienes No tienes muchos trabajadores Vale Tienes dos Y Y en base a eso Vas Consiguiendo Materiales Para poder Investigar Poder Adquirir conocimiento Por así decirlo Hay un track De conocimiento Por el que vas ganando Unas cosas Y luego Hay Cartas Como es un deck building Que puedes ir comprando Para mejorar tu mazo Y la mecánica Que diferente Para mi Igual Hay más juegos Que ya lo hacen Pero es un deck building Y como todo deck building Robas Un número de cartas En este caso 5 Y en Lo normal es jugar Tu 5 Y Pasarías el turno En este no En este Juegas tu acción Juegas una carta Que es tu acción El siguiente jugador Juega su carta El siguiente jugador Juega su carta Y así Hasta que habéis jugado Vuestra mano Y pasas ¿Vale? Pero como es en un deck building En un deck building Puedes robar más cartas Entonces No todos los turnos De todos los jugadores Van a ser iguales Tú vas a ir jugando Si robas más Pues sigues jugando Y si los otros pasan Pues ya no juegas más Y esa es la peor parte Porque a lo mejor Te puedes quedar mirando Pero bueno Más o menos Tampoco se va a ir Y tampoco las acciones Son Muy largas Pues voy aquí Hago esto Voy aquí Hago lo otro Y me parece muy curioso Aparte que el tema Está guay Muy Muy indianarios Ahí explorando Por ruinas Te salen monstruos Los vas combatiendo Combatiendo Porque al final Lo que haces es Usar recursos Para cargártelo Hay uno que le tiras Cuatro monedas Y lo matas Le matas a monedazos Y bueno Me sorprendió mucho No me esperaba Nada Y la verdad Me encantó Y fue salir De allí Y lo compré Dije Me lo voy a pedir La caja Es bastante grande La verdad Es muy grande Un poco de aire O qué Yo por lo que he visto La primera expansión Cabe completa En la caja Y queda hueco Para un poquito más Para una segunda Para una segunda expansión Os adelanto Que la primera expansión Que se llama Los líderes Le añade Mucha gracia Al juego Porque Cada jugador Va a tener Un personaje Que va a tener Una habilidad Especial Entonces Va a hacer que el juego Sea asimétrico Que cada jugador Juegue de una forma Y pueda ir A unos objetivos A otros Pese a que solo hay Los mismos Tras por donde Moverse todo el mundo ¿Cuánto Tardas en jugarlo? Pues yo diría Que se puede jugar Rápido En una horita Se puede jugar Vale No es un juego De mucho AP Ya te digo Tus primeras partidas Seguramente sí Porque Yo iba muy perdido No sabía lo que iba a hacer Y decía ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Compro cartas? ¿No compro cartas? Pero luego En cuanto entras En la mecánica Ya va más rápido Pero mirando los dibujos Es muy bonito También de dibujos Sí, sí, sí Es muy bonito Está muy bien Hecho La producción Y vamos Yo lo recomiendo Sobre todo Probarlo Y vamos Yo creo que Te va a gustar Bueno Yo lo había muy anunciado Lo que pasa Que en ese momento Tampoco quería Juntarme con juegos De más Por Por lo que hemos hablado Al principio Estamos muy ocupados Con ciertas cosas Pero si me dices Que es tan bueno Lo metemos En un momento Lo desprestintamos Karim Y nos echamos Unas partidas Habrá que jugar Habrá que quedar Cuando vaya Por el comité De la opción La parte 2 Pues ya Pues mirá Mirá Es una opción No No va a estar Diciendo ninguna tontería Yo Voy a A dar una recomendación Que va a chocar Directamente Con El juego De rol del año De Taco El mío Es un poquito Más comercial Vale No se ha hecho Por Kickstarter Y nada de eso Es decir Bueno se ha hecho Por Kickstarter De hecho La versión original Pero aquí se ha publicado Directamente Con DeVir Y es Basen Basen Para mí Es el juego De rol Que me ha roto La cabeza O mejor dicho Que me ha ofrecido Algo nuevo Vale Resumo Muy resumido Tenemos reseña En el blog Con lo cual Hice echarle un vistazo Si os interesa Y Basen Trata de que estamos En plenos inicios De la revolución industrial En el norte En el norte de Europa En los países escandinavos Y Todo está cambiando Todo está cambiando Y las tradiciones De toda la vida Las tradiciones Que nos han permitido Relacionarnos Con el mundo Y la naturaleza Se están No rompiendo Pero se están Olvidando Y eso Choca Directamente Con los intereses De unas criaturas Fantásticas Que no podemos ver Que se llaman Los Basen Los jugadores Toman el papel De alguien especial Alguien que puede Verlos Basen Y Tiene que combatirlos Pero el tema De combatirlos No es cuestión De que Como se hace Mucho en Chulo Cogemos una escopeta O dinamita O leemos Un hechizo De expulsión Sino que muchas veces Tienes que buscar El truco Que tiene la criatura O tienes que hablar Con ella Yo el mejor ejemplo Que pongo Fue en una partida De pruebas que hicimos Fue Que la criatura En un aserradero Estaba atacando Un aserradero Se lo estaba destruyendo Y claro Los jugadores Van allí Investigan Y se dan cuenta De que Es que el aserradero Estaba puesto Encima de su casa Estaba puesto en su bosque Se lo están cargando Entonces la criatura Entre comillas Y lo que hace es defenderse Y los jugadores Tienen que Actuar de alguna manera Pues O para Convencer al dueño De la aserradera O para que se vayan Que no pintan nada allí O para encontrar Algo que expulse Al monstruo Pero claro Le estás expulsando Como de su hogar Y juega mucho Con esta dualidad ¿No? De De Viejo Nuevo De modernidad Contra tradición Y para mí Es un juego Que está muy 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 bien Dentro de poco Va a venir Un compendio nuevo De criaturas irlandesas Con lo cual A mí Ya me lo han vendido Totalmente También te tengo que decir Que después de leer Lo que escribiste Me lo compré Quiero decir No me lo he leído todavía Tengo un poco De Tareas pendientes En lecturas Pero Pero me convenció Porque además Cuando ya suelo ver La palabra nórdico Me llama la atención Pero luego de De leer Lo que escribiste Me gustó mucho El concepto Todavía no Se queda en mi lista De por probar Y ya te diré Si al final Eso no es Porque esto hasta Que no lo pruebas No lo sabes Pero vamos Que yo no lo he puesto Porque no lo he probado Y sin probarlo No De hecho todavía No lo he leído Aparte de tu De tu reseña Ya, ya, ya A ver A mí ya te digo Cuando fui a coger El TVO Y dije El nuevo libro De horror nórdico Y dije Esto va a ser Chulo Pero con un sabor nórdico En Escandinavia En Noruega Que puede estar bien Y que tiene otro sabor Pero en cuanto Vi que no era eso Sino que era La mitología nórdica Y este enfrentamiento Entre Nuevo y Viejo Me convenció totalmente Así que De momento Estamos bien No hay problema Me alegra que Te lo copillaras Tío, de verdad Es decir No pensaría yo Que a lo mejor Fuera tu Tu esta Sobre todo Porque además El sistema No sé si lo sabes No es el juego Que ha ganado El premio Al mejor juego de rol Porque eso fue Y el sistema Y el sistema de juego Es el mismo En el rollo de la ambientación No veo que sea Una ambientación Fácil de entrar En un guanchota A no ser que Destripes Muchas de las cosas Que la gracia es encontrártela Al menos Por lo que te leía De la reseña Sí Sí, sí, sí A ver Ya te digo En mi caso También cuesta Somos mucho más clásicos Se prueba Pero no se hace campaña Y creo que es un juego Que tiene muchas opciones De campaña Así que Ahí va mi recomendación De este bloque Que hemos dicho De juegos Y que le hemos fastidido Un poco a Karim A ver A ver Como vamos Al siguiente bloque A ver si podemos A fastidiar a alguien más Uy 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 Tú aquí vas a empezar Muy fuerte Con una maravilla En muchos sentidos Bueno La ronda 6 Taco Empieza con Historias lamentables Historias lamentables Vale Javier Freser Para aquel que no lo conozca Si es que hay alguien En España Que no conozca Javier Freser Creador por ejemplo De Campeones Que es otro peliculón Creador de La adaptación Que hubo a películas De Mortadil y Fremont Muy discutible Por muchas personas Pero para mi Dos peliculones Y de La mítica El milagro De Petinto Que hizo Junto a su hermano Y es Freser Es que La manera de explicarlo Es Freser Es Berlanga Para aquellos que sean Más antiguos Es José Luis Cuerda Es Surrealismo Con un toque De 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 humor Casposo Pero casposo En el buen sentido De De reírse De los tópicos Y sobre todo De esos Pequeños Héroes Hablo más De campeones Pero que también Pasan un poco En historias lamentables De la vida diaria Y como Intentan sobrevivir A la vida diaria Tampoco es Puro Puro comedia Aunque son cuatro historias Que al final Acaban llegando Todas a la comedia Pero si que hay Hay un poco Más de 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 cachondeo Oculto También hay Hay una Una de las historias Que es pura Puro Día de furia Si alguien ha visto La famosa película De Día de furia Y Y para mi Me la encontré De repente Además Entré a ella Porque vi Freser Y Allá donde Veo Freser Entro Y Brutal Es totalmente Para mi Una película Redonda De cuatro historias Ya digo Al final Todas relacionadas Desde Desde un chico Que quiere un coche Hasta bueno Veanla Porque todavía está En Amazon Veanla obviamente Si les gusta Este tipo de humor Quiero ser un toque Visualista Un toque Digamos De Del humor De De lo sencillo De esos juegos De palabras Bueno Si conocen a Freser Para mi Muy muy buena película Al Al Nivel Para mi La que es la mejor suya Para mi Que es Del milagro de Petinto A ver Yo he visto Yo he visto la película Cariento la has visto No La acabo de apuntar A ver Estoy de acuerdo contigo En cosas Y no tanto En otras Es decir Decir el humor Que ha esposo No Creo que no Tampoco estaría bien Creo que es Más Te hablamos Desde el punto de vista De un moderno Si A ver Si No voy a meterme En ese campo de minas Pero Creo Que es un humor Más 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 Castizo Y que Es Diría incluso Generacional Creo que hay gente Que no lo entendería A ver Son historias aparte Son historias sueltas Que Poco a poco Descubrimos Que se juntan En un final No rebuscado Es decir Porque él ha querido Es decir Las historias funcionan Independientemente Es una Una de todas Cada una Cada una De ellas Y todas Son Increíblemente Interesantes La que Más me ha gustado Es sin duda El hombre Que quiere Hacerse la fotografía En la playa Es un hombre Es un hombre Que Para que la gente Entienda A lo que Vamos a ver Es un hombre Que Respeta todas las reglas Todas las reglas Las tiene que respetar A la rajatabla Y Porque es que Las reglas Es las que nos ponen Sentido a la vida Y si no se respetan Las reglas ¿A dónde vamos a ir? Y es un hombre Que simplemente Quiere cruzar la carretera Para ir A su sitio De la playa A hacer una foto Que hace todos los años ¿Qué es lo que pasa? Feser Con este humor Castizo Con este humor Que tiene Nos pone en un sitio Muy playero Muy dominguero Que es Gandía De hecho En esa historia Yo he estado Donde Todos los años Voy a ese cruce Porque está al lado Del apartamento De mis padres Y lo que le pasa A Feser Al protagonista De Feser Es que claro Como respeta Tan a rajatabla Todas las reglas Se mete una embola Justamente Por respetarlas Cuando Con un poquito De saltarse Cruzar un semáforo Que está en rojo Y no viene ningún coche Y no hubiera No hubiera habido historia Pero Espera tanto Respeta tanto Las reglas Que al final Se había arrastrado Por sus propias normas A una trampa Y me parece Una historia Y un humor Súper inteligente Entiéndeme ¿A qué tienes que entrar? Sí, sí, sí A ver Que es un humor Muy propio Por eso usaba yo Ese toque Porque también Y yo pienso Por ejemplo En mi hijo Pienso en otras generaciones Que no son La nuestra Que a mí O sea Allá donde Tiene que hacer gracia O tienes que saber Entrar a él Y saber lo que dices tú De hasta dónde lleva El llevar al extremo El vivir las normas Por el ejemplo Que decías O el otro punto Que además El actor que lo hace Me encanta Del chico Que está con el coche De su padre Que también me parece Brutal Esa 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 historia Bueno Las cuatro Me parecen geniales Pero a eso me refería Y por eso quizás He usado un Un adjetivo Un poco más Más duro Por decir Porque Sí que Hay gente Que siempre me dice Que a mí siempre me ha dicho eso Que me ha dicho O sea Es que es un poco Bueno Es Es que es así Como hace El milagro de Petinto También tenía mucho de eso Pero vamos Es que El milagro de Petinto A ver Es que Es que Es que Feser Es muy particular Pero muy particular Y Feser En el milagro de Petinto Por ejemplo Te está contando La familia Pero la familia Está contándote Papá, mamá Hermano pequeño Hermano mayor Hermano mediano Y el favorito de mamá Y Y el Tío facha Que viene a A navidad También te lo está metiendo Y Y Todos estos Estas bromas Y todas estas Que no coges Si 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 no Si no Te metes a verlo Porque te está contando La familia Y te está contando Una familia De los años 80 y 90 Y 60 Y vamos Una familia De De tu tío El casposo Del cuñado Tu tío cuñado Que tienes Que tienes allí Ahora Si vas a la literalidad De lo que estás viendo Pues sí Pues es que esto Es que no lo entiendo Es que Pero no Es que no es literal No sé A mí Feser actualmente Me parece Un Una cabeza privilegiada Para el cine Pero así te lo digo Mira con quien lo he comparado yo Quiero decir Que a mí también Sí, 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 sí Yo aquí no tengo Nada que objetar Y Karim Creo que se lo ha apuntado Con lo cual significa Que no lo has visto Sí, yo ya Me estoy dando Demasiadas cosas Siempre nos pasa En este final de año Vamos 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 a decirlo Está en Amazon Prime Amazon Prime Por favor Ya sabes De momento De momento Amazon Prime Y Netflix Somos Somos fieles Somos muy fieles Se acerca Disney No padezcas Bueno, sí Disney ya salió En BrandaVision Y What If Y ahora va a salir Twitch Una nueva plataforma Que nos va a patrocinar Hombre Eso quiero oírte Quiero oírte La explicación de esto Porque lo he visto por Twitter Sí Bueno, es que este año Me he aficionado mucho a Twitch Y me lo pongo todas las noches Por eso quizá había visto Menos series y menos cine De hecho es el año Que menos cine he visto Y He descubierto muchos canales Y bueno Gente que conocía Les he empezado a seguir Y tal Gente de podcast Que seguía Y que tiene su canal Y cuenta sus historias También Y dentro de todo Se está en la taberna de Dan Que como he dicho antes Fui a jugar a su local Porque además de ser Un canal de Twitch O de YouTube Que también tiene canal de YouTube Lo que pasa es que yo Lo veo en Twitch Pues tiene un local Que ha abierto Y puedes ir a jugar Y tal Entonces En su canal Dan Habla de juego de mesa ¿Vale? Y No te voy a decir Que sea algo diferente A todo lo que ya hay Pero bueno Le pone Su Su pasión De momento Creo que no Va tan encaminado Hacia las entrevistas Ni a los unboxing Sino más bien Te coge un juego Juega al juego En modo solitario También Habla con editoriales Abre las novedades Y la juega La va jugando Estuvo Los juegos de sen Los estuvo Jugando también En el canal Te va explicando Pues aparte de las reglas Te va contando Sus historias ¿No? Y A mi me mola Porque aparte de tenerlo Muy bien montado Y Que es una máquina El tío Es una Cuando lo conoces Es que es un Se le nota Que es apasionado De esto Joder Es que no sé Tampoco sigo tantos canales Como para saber Si es muy diferente Porque lo que hago más Es escuchar podcast Pero a mi me ha enganchado Y muchas noches Me le veo Me le pongo ahí A ver como juega Y va jugando Y dice Joder Es que ver una partida Puede ser aburrido Pero es que no Es que él Va todo el rato hablando Y contando Cosas del juego O lo que está haciendo O como puede hacer esto mejor O como puede hacer lo otro Y cuando juegas con él Ya te digo que En su mente Está igual Y bueno Hombre pero No termina Termina La taberna Como iba a decir Es un local Y ha hecho una Una convención Hace poco Hice como unas quedadas Donde se podía ir a jugar Y es un local muy grande Eso sí está en Guadalajara Famosa porque hace mucho frío En Guadalajara Y bueno Tiene que ser fácil Y está muy guay Estuve ahí Rodeado de Estanterías Estanterías de juego de mesa Y ya Solo por eso Mola un montón Además yo Adam Sé que hace un tiempo Un tío que tiene una mente Bastante potente Sí Sí O sea Que el tío de repente Te saca un juego Que a lo mejor Lleva dos años Sin jugarlo Y te lo explica De pie a pie Y tu madre de dios Que yo tengo Treinta juegos Y me he olvidado De la mitad de ellos Sí, sí Es una máquina Ya te lo digo Y jugar con él Es Te va a arrasar O sea Tú ya sabes Que te va a arrasar Bueno Crea un juego propio Y todo Sí, sí Tiene ya Tres o por ahí Creo Tres Ah, mira Yo tenía uno El de La Academia de Magia O algo así Que había hecho Que era un juego De construcción De mazos Sí Se juntó con Ramón Redondo Que es ilustrado Y Hicieron una Una editorial No me acuerdo Cómo se llama ahora Pero hicieron el Zumos Que era Creo que es un filler O algo así No lo jugó Y llevan No sé si son tres juegos Entre los dos No estoy seguro Pero vamos Dos o tres El pick Yo te iba a decir Que a ver Que muchas veces Si algo te motiva A consumirlo Es decir En mi caso Es que mi monopatía No Te llega de 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 rebote Por decirlo de alguna manera Y Y te enganchas a ello Y yo creo que Que sí bueno Que la taberna de Dan Si te ha enganchado tanto Como para verlo Como Que has sustituido Que tú Que eres el chico De las series A series Pues me parece Que está Que tiene que ser Algo muy 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 bueno Para Para Justamente Para Que le dediquemos Tiempo a ello Yo no No veo ningún problema En ese aspecto Y ya que tú Has hablado De juegos de mesa Voy a recomendar yo Uno Que pensé Fíjate lo que se va a decir Que aun siendo De De la llamada De Chulu No me iba a gustar Yo estoy hablando De Insondable ¿Conocéis Insondable? Sí ¿No? Sí Bueno ¿Conocéis el juego De Galáctica? Eso sí Galáctica sí Y Sotable no Vale El Insondable es un Es un port ¿Vale? Por llamarlo Con términos informáticos De De Galáctica A Mundo de Chulu Y en este caso Son las mismas reglas Es el mismo concepto ¿Vale? Tenemos Podemos tener Hasta un par de jugadores Con regreso ocultos Y El barco Tiene que llegar Hasta Boston Antes de que Los híbridos Los profundos Lo hundan Y durante nuestra travesía Pues vamos a seguir Siendo atacados Por profundos Por Madre Dagón Y Padre Hydra O no Madre Hydra Y Padre Dagón Creo que me he equivocado Perdonad Por favor Que luego la gente Se me echa encima Y no tengo yo Ahora mismo Un año Y Y Y Y bueno La gente tiene que ir cobrando Pero tenemos Hasta dos traidores Los jugadores pueden ser Los traidores Que nos van a poner El camino de difícil ¿Qué es lo que creo Que me ha gustado? Hay algo Que no Que me chirriaba mucho Me quemaba En 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 Galáctica Y que aquí O ha sido corregido O ha sido publicado O ha sido mejorado En un primer momento Pensé Que en Galáctica Los cargos Los roles Estaban muy marcados Teníamos por una parte Militares Por otro lado políticos Y por otra parte civiles Que más o menos Afectaban El funcionamiento De la nave O del juego De alguna manera Pero Hablando con gente No he llegado A 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 Existe Existe O No Existe Porque hablando con ellos Dicen No Pero tú siempre podías Jugar De manera militar Si no fueras así Llevando un mecánico O llevando un político No lo sé Lo cierto es que Infame Ya me he adelantado Insondable Es un Le han dado un lavado de cara Han arreglado algo Aunque las reglas son las mismas Puede que sea La distribución del tablero O incluso las propias cartas O incluso las propias acciones Y es un juego Que Que se juega Bastante mejor Desde mi punto de vista Que Galáctica No sé vosotros ¿Qué opináis? Yo como te digo No he jugado A Insondable Y estaba viendo imágenes Y sí que es muy parecido A Galáctica El tablero Y eso Cambia El funcionamiento El funcionamiento es Es decir Si sabes jugar A Galáctica Sabes jugar A Insondable Cambian dos cosas Pero Sí Estoy viendo que cambia un poquito Pero vamos Que es muy parecido No sé si Taco Habrá jugado No He jugado a Galáctica Pero no Pero vamos Lo estaba mirando también Mientras hablabais Y si tiene esa pequeña mejora Que comentabas Que es verdad Que en Galáctica Se notaba mucho Puede ser bastante definitivo No sé qué es No sé Qué regla han cambiado O qué cartas han cambiado Pero hay algo Que le hace Tener otra sensación No puedo decir nada más Y es un juego Que sí que jugaría A Galáctica Es un juego Que conmigo Que no es que no entre Es decir Podéis buscar a vosotros Pero yo no juego A Galáctica habitualmente No, yo habitualmente tampoco He jugado un par de veces O sea Como yo No he visto la serie tampoco O sea que Me pierdo todo Lo que tiene Buena serie Sí, sí Fíjate Otra que tengo Pero Siete temporadas ¿Cuántas temporadas son? No recuerdo Eran bastantes Y capitulitos largos Que es que Sí Era de Vamos 2004 Empezó Nada menos No, sí Fueron de estas series Que fueron las primeras En Entre al gran público Y que todo el mundo Estaba enganchado Y todo eso Sí Yo creo que este año La habían vuelto A A meter en una plataforma No sé No recuerdo en cuál Porque sé que hace tiempo Estuvo en En Amazon Que cuando lo iba a ver yo No, está ahora En Amazon Estaba en Netflix antes Pues En Amazon Netflix No son tantas Cuatro temporadas solo Solo ¿Solo son cuatro? Bueno Señor buscador Me dice cuatro temporadas Lo que pasa es que luego Tiene Spin-off O sea Sí Tiene spin-off Y Como temporadas Y película O algo así No sé Sale aquí una película Sacrificada La prota Perdonar Una de las protas Que no recuerdo el nombre Tiene una serie nueva Netflix Que también va sobre Descubrir Descubrir El espacio Y No es No es su mejor Su mejor De esos Kate Kate Talanzo Que es la que hace Una de las Que más Queridas En esa serie De Galáctica Y ahora está haciendo Una en Netflix Que no Vamos Le pierde un poco Al menos Para mi gusto Pues a mí me han hablado Bastante bien de esa serie Fíjate lo que digo Sí Yo la aguante Bueno Como otras Pero bueno Bueno Vamos a seguir avanzando Para No irnos a cuatro horas De podcast Y tú Nos vas a recomendar Una serie Que quiero que me cuentes Porque Sí Tengo Interés De verla Pero No quiero perder El tiempo Si es A ver Si puede que no me guste Que es Get Back Get Back Get Back Tiene un problema Básico Que es que son Siete horas De película Dirigida por Peter Jackson Que si no hace siete horas No hace nada Perdón por la broma Pero Lo que es Es una historia Usando el metraje Para el último Disco Que graban Los Beatles Edit B Les propusieron a los Beatles Hacer una serie De grabaciones Grabarse Como ellos Iban generando Este último disco Este edit B Y eso llevó Pues a unas Ciento cincuenta Horas de audio Que no hemos Pago Y sesenta Imágenes Que de eso Se ha quedado En siete Que lo que quiere Transmitir Es Depende De como la veas O sea Yo quiero Yo quiero Creer Que la intención Final De los que han editado Porque ahí hay Un montón de manos Aunque Peter Ya Además Han remasterizado Todas las imágenes Aunque Es lo que Lo dice Su propio Título Que es El Get Back En Volver O Volve a Donde Perteneciste Que es un poco El sentido De toda la serie Y lo que Vives Cuando Vives Porque lo que Vives Es sus ensayos Para hacer el disco Del edit B Es Como el grupo Ha venido De un inicio En que eran Cuatro amigos Ahora siguen siendo Cuatro amigos En Cada uno Con su Fuerte Personalidad Aunque haya Gente que diga Que Ringo Star Tenía menos Personalidad Porque todo esto Sobre la La historia De cómo acaban Los Beatles Y su último Concierto en vivo El famoso Concierto en vivo Que hicieron Arriba de De su discografía De De Apple Y que Como ese final De donde vienen Que venían De todos los problemas Que habían tenido Cuando Lenon había dicho Que eran mejores Que Jesucristo De todas las revoluciones Que habían tenido Con el Ku Klux Klan En América Que ya los Beatles Decían No queremos salir De Londres Por favor Nos quedamos aquí Solo hacemos discos No volvemos a hacer Ningún concierto Y como Afrontan Eso Y para mí Es un canto A la amistad Y a cuatro tíos Que son los cuatro tíos Súper creativos Hay un momento Que además Incluso Chepam Pamundi Retuiteaba Cuando está Paul McCartney Creando El sonido De Get Back Que tiene Tiene eso Tiene el Get Back Tiene el inicio Y lo ves Como va dando Rastres Y en un minuto Se saca La melodía De Get Back A ver Para qué público Eso es lo difícil De Get Back Yo lo decía también Por Twitter A mí me ha encantado Pero es un Siete horas De detalles De fijarte En cómo mira Quien a quien En elecciones De cámara Que te preguntas Por qué han estado Hechas así En planos Muy concretos Que dices Por qué cogen Este plan Y no cogen Otro Cuando de hecho Luego ves Que tienen Otro plano Con picado Al que están Haciendo Hay muchas elecciones Que sería Para coger A Peter Y a su compañía Y decir O sea Por qué has elegido Cada una De las cosas Que son los bonitos Y al final Es una historia De cómo Ellos mismos Mueren de éxito Por decirlo De alguna manera Pero es un documental Es un documental Es que tampoco Es un documental Porque para ser Un documental Tendría que tener Una historia Y la historia Es la que tú Te montas Quiero decir La historia puede ser Llegar a la conclusión De que los que Estaban grabando Les gustaba más linda La mujer de Paul McCartney Que Yoko Ono La mujer de De John Lennon O sea La historia Pueden ser muchas Y al final Lo que ves Es esos cuatro amigos Que han tenido Un éxito arrollador Que lo que quieren Es volver a tener Las sensaciones Que tenían Cuando eran jóvenes Al menos eso Es lo que entiendo yo Y cómo están luchando Contra eso De no, no Queremos volver a ser Los Beatles Que éramos Que es un poco El mensaje que dice Eso sí Si no te gusta I got a feeling La famosa de Harryton O Dicka Pony O también llamada Only One is You Prepárate Porque la tocan Bastantes veces Al final La grabación Era una Una grabación De unos ensayos Y ves también Ellos como van insistiendo Una otra vez Y una otra vez Hasta que consiguen La grabación Que ellos quieren Yo fui a ella Porque él había Recomendado Chema Y de Chema Me suelo fiar Y a mí me encantó Aunque no sea un grupo Que me toque Directamente Sí que lo conozco Pero no me toca Pero si ves eso Incluso ves eso Lo que es la inspiración O sea Te puede dar un debate De qué es la inspiración Cuando ves según Cómo les vienen Ciertas inspiraciones Un momento De que John Lennon Dice Mira Para que la canción Te suene No te lies Di que Que la quieres Como si fuera Una lechuga No sé lo que dice Y tú salta Y luego ya te vendrá La palabra O sea Hay mucho A mí me ha encantado Y sobre todo eso Que cada final Dice Ostras Meterte siete horas Así No de tirón Porque no me has metido El tirón Pero Pero engancha También para cierta edad Sí Es decir Pero A ver Los Beatles son A ver Es que Hay gente que le gustan Mucho los Beatles Hay gente que le gustan Muy poco los Beatles Y hay gente que no aguanta los Beatles A mí me gustan los Beatles No soy un superfan Y sí Creo entender Que fueron Que hasta que llegaron ellos La música era bastante Solta caballo rey Por decirlo de alguna manera Pero Actual El problema que tengo es Son de estas siete horas Que es lo que me están contando Que es lo que más que amara decir tú Que lo vaya a entender gente Es que El cine La música Todo actualmente Ha cambiado mucho Como cuando Como cuando eran los Beatles Estamos hablando De un documento histórico Para muchos Que sean siete horas Tienes que ir con las Es que sí que te explican algo Pero La conclusión que saques tú No es la que voy a sacar yo Yo Al final mi conclusión Es que todo viene con el título Y Con su lucha De que ellos pretenden Volver a tener las sensaciones Que tenían Cuando Eran En el grupo Que iba en los vales De Liverpool Tocando Dos canciones Mientras le estiraban cervezas Pero Eso es mi interpretación Pero Es un pensamiento Muy inocente Es decir Ellos ya lo habían Petado totalmente No podían Volver a ser Ese grupo Inocente Pero Pero es que tú estás Vinándolo Desde un punto de vista De ahora Y con una información De ahora En que digamos El concepto petar Es más común De lo que era En aquel momento En aquel momento A ellos llegó Un momento Muy desbordante Que es el famoso Show de Ed Sullivan Que es que cuando salen Y rompen la pana En América Habían ido ya con fama Pero a partir de ahí ya La rompen totalmente También También hay muchos momentos Que es verdad Que incluso No se esconden En la serie Los momentos De 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 drogas Y Y todo eso Sobre todo Pues Bueno A Lennon Ya todo el mundo Sabe cómo Cómo iba al final Y ahí se le nota Pero no sé A mí también Es una historia De amistad Como si Nos juntamos Cuatro del Conatín Escribimos Y al final Nos juntamos Un día Hostia Ya no escribimos Como escribíamos antes Y Al final Todos estamos buscando Volver a Ese sentimiento Que por eso Yo es lo que interpreto Pero seguro Que si alguien la ve Interpretaría otra cosa Para mí Me ha sorprendido Sobre todo Es que yo Tampoco soy Un gran fanático De los Beatles Sobre todo Porque tampoco Es bien bien Un grupo De nuestra edad Aunque lo conozca Pero Pero si me ha sorprendido Porque Incluso para hablar De eso De lo que es El arte Y cómo se crea El arte Que a veces se crea A base de Repito 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 Hostia 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 Lo tengo Si Al final Y sobre todo Ellos que ya tenían Mucha trayectoria Musical Al final era Pin pin Por H por B Iba a salir algo Y ya lo tenía en la cabeza Aunque no lo supiera Exacto O cuando hablan De los sueños De cómo Les nació Alguna 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 canción Como el famoso Lady B Que al final Es el Libérate O déjalo estar Que no lo explicaré Se explica en el En el documental Como nació Para mí me ha encantado Ya te digo Pero es Es Y no es serie de plancha Es serie para ver Porque es serie para ver Detalles Para Tú interpretar Esta mirada Incluso ellos Hacen mucho Muchos comentarios Que luego se han hecho Durante la vida Como Como El famoso tema De que Yoko Ono rompe a los Beatles Ellos lo hablan En ese documental Ellos lo hablan Sobre eso No sé Si en ese momento Notan que están siendo grabados Porque hay momentos Donde los ves Que saben que están siendo grabados Y hay momentos En que Yo creo que se olvidan De la cámara Como cuando tienes una cámara Delante durante mucho tiempo Y de repente Sueltas cosas Que dices Aquí te has olvidado Que hay una cámara Que te está grabando Hasta que de repente Se dan cuenta Y dice Hostia Corta esto Interesante Hay que decir Que están Disney Plus Si Me sorprende también Que hayan ido a parar A Disney Plus Pues se ve Que fue Disney Quien buscó a Peter Yachon O Peter Yachon Quien buscó a Disney Nadie La Era elegido Tanto Los dos que están vivos Que Ringo está Como Paul McCartney Como las dos viudas Han dado el ok O sea que Se supone que Lo que ha salido Todo el mundo Lo ha visto Como Había una frase De Ringo Que además decía Al final Dice Mira No era como recordaba Como el diciendo Que a veces Porque ellos también Habían dejado La grabación esta De tantas horas Y no la habían Vuelto a revisitar Hasta que se ha hecho esto Yo ya digo No la he visto Pero la tengo Independiente Porque bueno Mi padre era muy fan De Los Beatles Y me criaba con Los Beatles Y también por la parte musical Me llama mucho la atención Porque yo he hecho música Y he tenido grupos Y eso Y me llama Siempre Yo creo que vas a disfrutar Incluso más Que yo lo he disfrutado mucho Pues sí Seguro Y nada Voy Voy con mi siguiente Recomendación Ajá Que estamos en la ronda 7 Y yo voy a recomendar Un podcast Que es el de Arcadia Auge caída En la edad de oro Del videojuego español Y Arcadia Es Un podcast Por así decir Documental En el que nos van contando Como bien dice el título La La historia De Del videojuego español Que empezó en En los 80 Y Te cuenta Cómo empieza a crecer Todo este sector A raíz de De los juegos Del Spectrum Del Astra Y Cómo Un montón de programadores Hacían Sus videojuegos Y cómo Triunfaban Sobremanera Sobre todo en España Algunos Se llegaban a importar Luego Cómo A pesar de ser Tan buenos programadores Y Conseguir Fundar Dos empresas míticas Como Frontier B o Dynamic No supieron Dar el salto De los 8 bits A los 16 bits Y cómo Por así decirlo Murió Toda esa creatividad Aunque Muchos siguieron Trabajando luego Para otras empresas Sobre todo en el extranjero Y Y te habla De juegos míticos Como la Abadía del Crimen Como El Pez de fútbol Que es Famoso en todo el mundo Y Son Capítulos Creo que Serán 8 No Son 6 6 capítulos Y Están narrados Con entrevistas A los Propios Protagonistas Y además Te cuenta un poquito También De De la sociedad Del momento Y Te va contando Probablemente Mezclado todo Muy ameno Se escucha muy bien Dura unos 50 minutos Cada capítulo Y A mí me pareció muy interesante Me gustó mucho Me lo consumí Súper rápido En una semana Así Y Nada Se aprende Se aprende mucho La verdad Es Podcast cerrado Me explico Que Es un podcast Que tiene Un Indeterminado Número de capítulos Y que te lo cuenta Y te quería preguntar ¿Tú conoces El A un youtuber Que se llama Dayo? No Pues es que Él está haciendo Una serie Es un youtuber Que bueno Que comenta videojuegos Tiene formación De periodista Y Está muy bien Está muy bien Documentado De hecho creo que es primo De 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 Y Y Y Y El Tío tiene Como un Proyecto personal Que está Haciendo un 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 Documental Sobre el Estreo del De De Desde Sus inicios Hasta un Y Es Muy interesante Porque Habla justamente De ese De ese Problema Del salto De De los 8 bits Que tuvieron Muchas Empresas Y Y Es curioso Entonces Me dices que está cerrada ¿Y cuántos capítulos son? Son 6 Ah pues Me lo Me lo Apunto para Es de la Cadena Podium Podcast Si Y Y Y nada Bueno la página pone temporada 1 Pero yo Yo creo que no va a haber más temporada Porque Lo que te cuenta Que es el auge Y la caída Pues te la cuenta O sea Bueno a lo mejor otra cosa de temática similar Si no sé si A día de hoy Si Ya no hay A ver Hay empresas Que hacen sus juegos Pero no Es que a ese nivel que llegó Que se colaron En las listas internacionales de todo el mundo Juegos españoles Que hacían Tres frikis como nosotros En nuestra casa Era una Era impensable O sea nadie se esperaba Ver España Ahí en las listas De top Pues apuntémonoslo Vamos a ver a quien le toca Uy me toca a mi Y taco se fruta las manos Porque Vamos a hacerlo al revés Yo quiero recomendar Apkane Que a mi me ha dejado El culo torcido Me ha encantado Y soy Posiblemente La persona Que menos encaje Con los juegos De Riot Games Con El Leaf of Legends Pero Esta serie Me ha volado la cabeza Y antes de explicar Por qué me ha volado la cabeza Voy a dejar que Taco Me diga Por qué cree Que estoy equivocado No Creo que Parte de Por qué te ha volado la cabeza También Me ha convencido a mi Que es La animación La animación La música Full A tope O sea Rompe Con estas series Que Teníamos De animación Plana De sombras fijas Perfecto Lo firmo Cojonudo Mi problema Con Arkane Es Que todo el mundo Está diciendo Que la historia Es brutal Y a mi No me ha transmitido Y veo que Intenta transmitir Y a mi No me ha llegado Por lo demás O sea Firmo Que Perfecta Nivel Imagen Lo que Pero no No Y hay veces Hay cosas Que además La he terminado Justo hoy Porque sabíamos Sabía que le iba a hablar Porque me había quedado Clavado en el segundo capítulo Que era cuando Y cuando yo creo que La potencia empieza A partir del tercero El primero y el segundo Son la infancia De ellas dos Pero a mi La historia Me ha faltado Oye No se si Es que me ha faltado Porque me falta El contexto Del juego Porque yo el juego Lo desconozco totalmente Sé que es El juego Pero no lo he jugado Ni sé si Si hay un Una historia Que no conozco Vamos a ver Vamos a ver Que aquí hay mucho Que Que cortar A ver Yo como tú Soy El público Menos objetivo Para Arkane Y había escuchado Tanto cosas buenas Como cosas malas De League of Legends Pero bueno Al final Alguien Una tuitera Me convenció Para verlo Para adelantar Un poco Mis planes Dejar A un lado A un lado Lo que tenía pensado Y ver Arkane Y desde el primer momento En que empecé a verla Me ha flipado La animación Es brutal No lo niego Pero Es que Insisto que Estos son cosas Que me han contado No son cosas Que yo haya Buscado Aprendido Son cosas Que me han contado Y que me han dicho Mira Lo que estás viendo Es esto La primera animación No es una simulación Son dibujos Que pueden ser Que pueden ser Dibujos En una tablet Eléctrica Pero son dibujos Que eso es muy importante Segundo Creo que Estamos ante Una animación Adulta Que Por fin Es Bonita Me explico La animación Para adultos Siempre se ha asemejado A que tienes que ver Los Simpsons Tienes que ver Padre de familia Tienes que ver Soapar Y de puntas a primeras Tienes una serie Una serie para adultos Porque pasan cosas De adultos Y es Y está muy bien Y la historia Es brutal Enlazo con la historia Brutal La historia me parece Sobre todo a mí Que lo que me gusta Es que me cuenten cosas En los juegos de rol En los juegos de mesa En los juegos de videojuegos En todas las cosas Me gusta Me gusta más el trasfondo Incluso que las propias reglas Me gustan las reglas Evidentemente Pero de pronto Estoy ahí Y me vi Estos primeros capítulos Y dije Joder Que tres capítulos Que dicen Sí, que es la infancia De ellas Pero es que ahora Piénsalo Esos tres capítulos En otra serie En manos de otras personas Hubiera sido una temporada Entera Nueve capítulos Contándote la infancia Y te lo han cogido En tres capítulos Y han dicho Pim, pam, pum Tres capítulos No hace falta contar más En todos los capítulos Están pasando cosas Continuamente La historia No da rodeos Avanza Avanza, avanza, avanza Y el diseño de personajes Está bien hecho Para que el que tenga Que ser un patán Es un patán El que tenga que caerte mal Te tenga que caer mal Y los que te tengan Que caer bien Te tengan que caer Que te caigan bien Yo la verdad es Que creo que Riot Games Ha dado un golpe En la mesa Ahora mismo Insisto Que estos Ya no son palabras Cuando yo estaba viendo Arcane No sabía muy bien Lo que estaba viendo Y por qué me estaba Agustando tanto Y me lo han explicado Y es más o menos Por todas estas cosas Pero creo que Riot Games Ha dado un golpe En la mesa Ha dicho Se pueden hacer Películos y series De juegos Si tratas A tu público Como gente mayor Si no haces Cosas Para niños Es decir Es que el LoL ¿Cuánto puede tener el LoL? 10 años 20 años Es decir No lo sé Yo digo O los 10 Andan así 10 años Es decir Es que un chaval Que haya empezado a jugar Ponte Con 20 años Ahora mismo Tiene 30 años Y el que tú Y el que tú eras Hace 10 años No eres el que tú eres Ahora Y es justamente Lo que creo que ha conseguido Y una cosa muy importante Taco Es La historia Tiene sentido Sin necesidad De conocer nada Del mundo De LoL Si tú vas Y dices Esto es un mundo En el que pasa esto Y ha pasado esta historia También funciona Bueno Funciona Está funcionando Funciona Pero fíjate Que tú has dicho Dos veces Me han explicado Ciertas cosas Que hay sido Que Pero fíjate Me han explicado Ciertas cosas De por qué Me estaba gustando Tanto por lo que veía Y yo lo achaco A una sensación Que yo creo Que la gente tenía Con el MCU Que yo no tenía Con el MCU Yo estaba viendo Por ejemplo Con las películas Marvel Un montón de cosas ¿Vale? Digo mira Este va a ser No sé quién Y este es Happy Y esta es La Viuda Negra Y aquí va a aparecer No sé qué Internamente lo conocía Yo he mamado Perdón He leído Mucho cómic Y enseguida Veo la referencia De dónde viene O veo la posibilidad Claro Mucha gente Que O compañeros O amigos míos Que no la ha visto Claro Cuando ven Dicen Estoy viendo algo Sé que me están pasando Algo de información Pero es un guiño Para la gente que lo sabe Y creo que eso Es lo que me está pasando A mí con Arkane Que Hay como mucho guiño O hay muchas cosas Que la gente Que juega al juego Lo sabe Pero no por eso Deja de no funcionar Simplemente es que Yo como persona Que no he jugado A League of Legends No me percato de ellos Si no me lo cuentan ¿Vale? Pero no estoy perdiendo Nada de la serie No estoy pidiendo Información sobre ella Me sigue gustando No es necesaria Para completar Hablábamos Mira En el podcast De las series Marvel Hablábamos De la de Loki ¿No? Y tú nos decías Es que parece Parece Que tienes Que para entender Bien la serie Tienes que saber Quién es Kang Pues sí Tienes razón Para entender bien La serie Y que Kang Hay muchos Porque hay tantos Como el tiempo y tal Y lo que está haciendo Ese Kang Es evitar que venga El Kang malo Para destruir Los multiversos No te lo explica En la serie Tiene que venir Un tío Que diga Pues mira Kang es el Que tiene 400 mil Millones de versiones Y el que ha venido Ese es un problema Que yo tenga que ir a ti Y explicártelo Es un problema Ahora Que a ti no te cuenten algo Y la serie Siga teniendo sentido Y siga teniendo consistencia Me parece Un exitazo Y la historia está muy bien Muy 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 bien No sé Karin ¿Tú la has visto? Llevo dos capítulos Voy por el segundo Y la verdad es que Me está gustando mucho O sea No me cierro Es la que decía Que esperaba Que creía que iban a ser Capítulos más cortos Y son más largos Y por eso no he avanzado más Porque si fueran más cortos Igual me lo hubiera puesto Para comer o algo Los posones de 40 Pues me las pongo más Por la noche Pues mira Vas por el capítulo 2 Cuando veas el capítulo 3 Me comentas si No piensas Lo que te he dicho Que con esos 3 capítulos Cualquier otro Cualquier otro showrunner Te hubiera hecho Una temporada De 9 o 10 capítulos Y aquí te han hecho Te lo he dicho a 3 Y es que van A saco Entre comillas Van a saco Y van bien a saco No lo sé Esa es mi opinión De hecho Me la he Me la he empezado a ver Bueno aparte Porque Le he visto Que la he recomendado En muchos sitios Me la he recomendado Un compañero Que no es Que vamos Que ni ve No suele ver series Animadas Ni ha jugado Por supuesto A League of Legends Ni nada O sea Y me han dicho Vale Ponte esta serie Que es la hostia Que las Las peleas Y todo se ven De puta madre La animación Es En la leche La historia Mola un montón Te va enganchando Y digo Bueno pues me la voy a poner Ya que está todo el mundo Habrá que ver Yo te digo así Para mí la animación Es muy importante Pero es que creo que La trama y el argumento Están muy bien Y están muy bien construidos Ahora Insisto Alguien de League of Legends Tiene que estar flipando Porque es lo que me pasó a mí Viendo las películas de Marvel Que dices Es que esto es lo que he estado En los años 80 y en los 90 Es lo que estaba esperando Porque en los 80 Bueno no En los 90 Salió una película Del Capitán América Que llevó un traje de neopreno Y no pegaba ni con cola Y aún así te la tragabas Ya te digo De verdad Taco Es muy muy buena serie Si yo te lo afirmo Por todo Lo que pasa es que el guión Por ejemplo En cuanto que hay momentos En que se tendría que mojar más Como la relación De la De la hermana de Jinx No me acuerdo el nombre Pero lo que insinúa Yo creo que tendría que haber sido más Mojarse más Ya que se está mojando Y es una animación Para adultos No sé A lo mejor lo que dices tú Que me falta Un pelín de contexto Que no tengo Para real Que no te digo que sea Mal guión Te digo que Me da la sensación De que no lo estoy pillando todo Y esa sensación No me gusta Vale Pero eso es otra cosa Vale Esa sensación De no estoy pillándolo todo Y necesito saberlo todo Es otra cosa Muy distinta A que si una serie Es mala o es buena Para mí Una serie Y ya lo dije En el de Loki Lo decías tú Tiene que poderse explicar Por ejemplo Ahora en Rueda del Tiempo Perdón Que en Rueda del Tiempo Se está explicando por sí misma Yo no me he leído los libros Y después leer gente Como bruja Coruja Que le está Explicando cada capítulo Yo no me he leído los libros Pero esa serie Se explica por sí misma No necesitas Leer los libros Para saber la serie A ver Yo te lo digo Y de verdad Te lo digo Vamos de corazón Arkane se explica sola Otra cosa Otra cosa es que Explicándose sola Alguien que haya jugado Tenga Una Una Un Un plus Te tenga Pero no tan grande No, no, no Simplemente el hecho De saber De conocer los personajes Porque hasta donde yo Hasta donde yo he escuchado Y leído Esto es lo que le da Trasfondo al juego Exactamente Que el juego No tenía trasfondo A ver Si tiene trasfondo Lo que pasa es que Se ha ido generando Se ha ido generando Y que sabes Los personajes Pues este personaje Es tal Hace esto Y ahora te está contando La historia de ese personaje Sabes en qué va a acabar Por así decirlo Yo mira Te lo explico Como expliqué La importancia De los libros De la Legia de Horus ¿Vale? La Legia de Horus Son Un mogollón de libros Y un amigo mío Me decía Pero por qué Son tan importantes Los libros De la Legia de Horus Bueno porque mira En el mundo de Warhammer 40.000 Todos nos sabemos El trasfondo Todos nos lo sabemos Más o menos Es decir El emperador Crea a los primarcas La mitad de ellos Se rebelan Y hay una guerra Entre hermanos Y ya está Al final de la guerra El emperador El imperio Sale victorioso Pero queda muy herido Y le meten El trono dorado Y ya está Marines espaciales Por ahí Lo que le faltaba A ese cuadro Que te han pintado Es color Porque estaba puesto En blanco y negro Tú tenías un cuadro enorme Muy bonito Pero era en blanco y negro Y de pronto Los libros Lo que te van dando Es un color Te van dando un color Y vas viendo los matices Y con Arkane Y Leaf of Legends Le pasaba igual Tú tenías un trasfondo Sabías lo que había pasado Pero no es Estaba desarrollado No tenía color Y ahora Arkane lo que viene Desde mi punto de vista Y si alguien me dice Mira, Carlos No tienen ni puñeta idea Que lo dejen en comentarios Y ahora Lo que ha hecho Arkane Es a este cuadro En blanco y negro Le hemos puesto color Pero para entender Este cuadro No hace falta Que te hayas jugado Los juegos Nada de eso Que es la idea De Riot Game La idea de Riot Game Es Esto es un producto Para que lo vea Toda la gente Yo Si quieres lo dejamos aquí Porque tampoco Vamos a darle Porque es que Podríamos hacer un podcast Solo Solo con Arkane Creo yo Hagámoslo Hagámoslo De hecho lo voy a hacer Cuando lo vea Cuando lo vea Chemical Lo hacemos Y me da tiempo A volverlo a ver Incluso Bueno Para ver Realmente Vas con odio Es decir Así ya no vamos No te prometo Te prometo Que no Y es que Le valoro Muchísimo Pero Y la apuesta Que tú dices Yo estoy de acuerdo Que por fin Es verdad Una serie Para adultos Que no es un dibujo Plano O que no es un dibujo Con dos sombras Que realmente Trae espectáculo Pero En cuanto que En el guion Pudiéndose haber Mojado más No se han mojado Hay cosas Que es verdad Que el dibujo Y justo hoy veía El último capítulo Es muy muy bueno Y Pero no se Me da una sensación De verdad Que creo que Deberías de verlo Porque Insisto Con lo que es Que es Que es Una historia De un videojuego Se mojan bastante Y le sacan Mucha chicha A muchos conceptos Es 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 un mundo De estos De steampunk Muy bien creado En Insisto En la serie No conozco nada Del LOL ¿Vale? Hasta aquí Vamos a dejarnos Y tú En la ronda 8 Porque es que Podríamos seguir Seguir y seguir En la ronda 8 No me se me ha dado De Anne Anne Con E Es una Una serie Que Me hubiera gustado Escribir Una Una reseña Pero No la escribí Porque no he leído Ana de las tejas verdes En toda La serie De libros Que se escribió Hace ya bastante Porque creo que Es de 1900 Unos libros Infantiles En Para alguno De los antiguos Como yo En la que se Besó También La serie Famosa Que aquí En España Vimos De Pipicazas Largas También También Estamos Tirando De Anne Es Preciosa Y es preciosa Y todo se basa en dos cosas Una La actriz La actriz principal Que yo creo que Es perfecta Para lo que Han elegido Que La voy a buscar Ahora mismo La actriz principal Que es perfecta Y sobre todo Como han sido capaces De transmitir Todo lo que Es Anne Tanto Lo que yo conocía De la La serie única Que he visto Que es la de Pipicazas Largas Es más Más alegre Esta tiene un Toque más De Drama Comparado con Pero Se deja Se basa básicamente En lo mismo Que es la Una Una huérfana Que ya está A punto de No ser aceptada Por nadie Que al final Convence A una pareja De gente mayor Para que la tengan Y como esa huérfana Revoluciona Toda la pequeña Comunidad que hay A su alrededor Y a sus mismos Padres de adopción Antes hablábamos Hace tiempo De adopción Y estoy buscando Justo la Porque me la había apuntado Pero se me ha borrado Cuando se me ha saltado El ordenador Anibet McCuffin Se llama La actriz Para mí Y todas las chicas Que saben Porque es Principalmente Un reparto femenino Que también Es perfecto También hay algunos Pero Todas las chicas Están perfectas Pero ella Como transmite Esa inocencia Esa alegría Ese querer hacer las cosas Ese ímpetu Juvenil Y a mí Me Me encantó Notando Que lo que me faltó Es haberme leído Los libros Para tener la comparativa De los libros No porque Me falte información Porque realmente La información La tienes toda Sino por ver realmente Si es una buena adaptación O no Pero como serie Es brutal A mí me encantó A mí me encantó Y me sorprendió De hecho Cato eres testigo Que lo hablamos Alguna vez Incluso en Twitter Puse alguna vez Alguien Alguien ha leído Los libros Para poder dar Un contrapunto A esto Si es que hace falta Porque tampoco sé Si hace falta Un contrapunto Tampoco Llega a ser Una Una serie infantil Aunque Los libros Estén presentados Como libros infantiles La serie No lo consideren Más eso Juvenil Adolescente Porque los temas Además Y eso Que todo se centra En Anne Anne Con él A mí me encantó La verdad La fui viendo Pensé Además La empecé a ver Con mi mujer Porque a ella Le gustaba La ambientación Y tal Y yo dije Bueno Y al final Era yo quien decía Oye vamos a ver Otro capítulo De Anne Suele pasar Esas cosas También me gustaría Un punto de vista Más Aparte De mi mujer Más femenino Yo considero Que es una Una serie Que sabe tratar Muchos temas femeninos Y muy bien Pero claro No soy chica Entonces me faltaría Ese punto de vista De alguien que me dijera Ostras pues Lo veo como tú Porque al final Son vivencias Que no has tenido Tú Tú personalmente Yo es que en su momento Pediste esa ayuda Y es que no No me li los libros La única que te podía ayudar Era un poco Era L Pero como L No está metida En el tema del podcast En el tema del blog Tampoco quería Ponerla en un brete De ponerlo Y es Y no puedo opinar Nada de una serie Que no he visto Y que no lo he visto Yo tampoco La he visto Había escuchado hablar de ella Sobre todo la La recomendaba CJ Navas En fuera de serie Y Y Joder Sus recomendaciones Suelo verlas Porque Suele Todo lo que recomienda Suele gustarme Entonces La había oído hablar Así que tiene tres temporadas ¿No? Sí Sí Hicieron Le hicieron las de Netflix De tres temporadas Y fuera No sé si volverá En algún momento Se queda abierto Bueno Abierto, abierto No Pero sí se queda Para poder seguir Tranquilamente Hacen un medio cierre Yo creo que ya Hicieron un cierre Para decir por si acaso Por si acaso Sí, porque Netflix Últimamente con tres temporadas Ya va cerrando series Sí, pero esto venía De la televisión canadiense Lo que pasa es que Supongo que Con la pasta de Netflix Acabó Acabó Cogiendo volada Que también es antigua Que Que es del 2017 En Netflix Sí, 2017 En Netflix Yo la he visto este año Pero que no es Bueno, Netflix No sé si llegó justo este año O llegó Un poco antes Pues pasemos a la siguiente recomendación Y nos recomiendas El Caballero Verde Karim Sí, Caballero Verde Película de David Lowry Que es un director Que descubrí Este año Con su película De Agos Story Y dije Joder Soy fan Puse en Instagram Un Un tag Soy fan De este Directo desde hoy Y me dijo un amigo Pues ponte la del Caballero Verde Que te va a molar mucho Pero Eso sí Tienes que saber Que vas a ver algo De este señor Y es que A ver Su forma de Dirigir Es muy peculiar Entonces te cuenta El Caballero Verde Es una historia Artúrica ¿No? Empieza con Con el Rey Arturo La La Mesa Redonda Y los Caballeros Ahí Y Bueno Ambientación Y Iluminación Por así decir Muy lugure Como Como debía ser En aquellos tiempos Nada O sea Torchas y tal Se nota que Ahí la han trabajado Mucho la iluminación Bueno La parte técnica Está muy trabajada Y Básicamente La peli es El camino del héroe Como él No es No es nadie Por así decirlo Es simplemente Un familiar De Arturo Incluso él se cree Que Arturo Ni se acuerda de él Y en un llegado Momento Le llama a cenar A su mesa Al lado de él Justo Y le dice Pero si yo no merezco Estar aquí Con los caballeros De la mesa redonda Y dice Hombre Eres mi sobrino O Creo que sí Es su sobrino Y Y yo sé que tú Puedes ser Tan buen caballero Como lo son Mis Mis compañeros Aquí de De la mesa redonda ¿No? Es que me sale Todo el rato En la mente La mesa cuadrada Por Por Monty Python Sí Y Y entonces Él Viene Aparece Van a contar Por así decir Unas historias ¿No? Le piden que cuente Una historia Y en ese momento Aparece El misterioso Caballero verde Hace un reto A ver si Si alguien lo acepta Y este chaval El sobrino Dice que Él lo acepta Y Lo que tiene que hacer Es Ir a buscar Al caballero verde Dentro de un año A una ermita Que está Toma por culo Que no se sabe Ni dónde está Ir a buscarla Enfrentarse a él Y saber que va a morir Y él dice Ya está Lo aceptado Tengo que ir Y Pasa el tiempo No te cuenta Cómo pasa el tiempo Simplemente Pasa el tiempo Te tienes que ir Tío El tiempo Ya queda A lo mejor Queda un mes Para que tienes que Saber encontrar Ese puto sitio Que nadie sabe Dónde está Y te cuenta Toda su Su trayectoria Es Pues diría Que es Fantástico Pero tampoco Es una flipada O sea Es una historia No sé Mundana El tío Va por ahí Se encuentra Un chaval Que le dice Unas cosas Luego el chaval Pues como Se la juega Luego se encuentra Con una casa Se vende la casa Luego se encuentra Con una familia No te cuenta Nada de épico Pero sí que Como lo cuenta Es muy llamativo Él juega mucho Con el tiempo Y con La peli Muy contemplativa Por así decir Muy lenta Pero siempre Va avanzando Y al final Como él juega Con el tiempo Como he dicho Pues pasa algo Que luego pasa Y es diferente De lo que tú te esperas Y de lo que esperas De esta historia Que como digo Es simplemente El camino del héroe Pues estamos otra vez En Terreno desconocido Para mí Yo no la conozco Que esto es película Y ha salido en cine Además ¿No? Eh Podría que sí sale en cine Pero yo la he visto En Amazon Que ya está en Amazon Amazon entonces Ya sabes lo que tienes que hacer Desde octubre Está en Amazon Bueno pues Yo me la he apuntado Esta eh Directamente Ya te digo La vi porque vi a Ghost Story Y a Ghost Story Me moló mucho Pero a Ghost Story Hay mucha gente Que no le ha gustado Pero no tiene Pero no tiene la misma Es decir Ghost Story Es que es Es que es muy particular Pues La particularidad Más o menos Por así decir La mantiene Pero Te cambia toda la historia Aunque es como digo Es el camino del héroe Pero no es el camino del héroe Matando dragones Matando bestias Matando no sé qué Sino es otro camino del héroe Diferente Más mundano Me miraré Me lo miraré sobre todo Porque me interesa Ese punto de vista Me recuerda A algún juego de rol Como por ejemplo A que el ARRE De estos digamos En vez de superhéroe O superpersonajes Que al final Personajes del día al día Que simplemente van de A o B Pero sin embargo Ya eso le supone Un Una hazaña De alguna manera Y me lo he apuntado por eso No sé dónde la encontraré Ya lo buscaré Pero Está en Amazon Ah vale Y bueno Además El actor es Despatel Que es Como tiene rasgos Como Como indio Por así decir Bueno Indio no Indú Y Llama la atención Que sea De la corte El sobrino del rey Arturo Y que te lo cuenten En vez de haber cogido Un típico blanco No normal Y también sale Alicia Vikander Por ejemplo Bueno A mí ya te digo Me ha gustado mucho Bueno Apuntada está Ahora es cuestión De tener tiempo Y no tener sueño Importante Muy lentita Me la pone Me la pone mejor Mejor cada vez Madre mía Bueno Voy a intentar Yo aligerar un poquito La carga ¿Vale? Voy a intentar Aligerarla Con una Una tontería Y Muy tonta Muy tonta Muy tonta Que descubrí Casi porque De casualidad Se llama Un país para reírlo Es un especial De televisión española Que se echó en la 2 Y Con la excusa De la muerte De un amigo De Goyo Jiménez El cómico Goyo Jiménez Este Busca O sea Recuerde España Entrevistando A los cómicos Los cómicos De cada una De las comunidades Autónomas Y Como Buscando un análisis O viendo Cómo es el tipo De humor O Cómo Cómo se gastan bromas O O Los chistes Que se cuentan Y es una Es un análisis Muy tierno Del humor De eso que llamamos Humor español Y te das cuenta Que De norte a sur No tenemos Es decir Nos hacemos gracia Pero no somos Igual De graciosos No contamos igual Los chistes ¿No? En un momento dado Un cómico Decía Es que creo Que El humor Va De norte A sur Es decir Se tiene Más sentido Del humor Por decirlo De una manera Desde el norte Hacia el sur Y en el Y la guasa Es al revés Va Va de sur A norte Es decir Se pierde Esa guasa Y la verdad La recomiendo mucho Está en Youtube Buscáis En Un país Para reírlo En RTV Play También Yo la vi en Youtube Y Y Es un rato Muy 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 agradable Además No son capítulos Largos Y todo Es muy ameno Yo lo recomiendo Muchísimo 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 Lo que veo además Ponen a todos los Veo aquí Miki Nadal Veo Berto Romero Veo vamos Santiago Segura Veo un poco Todos los Grandes humoristas ¿No? Sí Además Ignatius Ignatius El pueblo de Ignatius Ahora mismo No pero por ejemplo Mira Hay un momento En el que Cuando están En la comunidad valenciana Hablan con un Con un maestro fallero Es decir Es una cosa En las fallas Es una cosa Muy de humor Y mucha de chanza Y muy de ridiculizar A Lo que pasa alrededor Y a los poderosos Y tal Y siempre tienen Mucho sentido de humor Muy ácido Muy mordiente Hay un momento En el que Yo no lo conocía Acá hay un gran cómico Canario Que Es que no me acuerdo No lo sé No me acuerdo Y claro Tú vas a Van a Gran Canaria Y empiezan a hablar De ese cómico canario Y dices Joder Es que Es un tío como Que sí que le has visto En muchas especiales De Murcia Qué hermosa eres Y no lo asocias Y para allí Y en Gran Canaria Es un Es una eminencia O visitar Los teatros Y la importancia De los teatros De verdad Que merecen Muchísima la pena Y creo que en este sentido Televisión Española Ha sacado Más programas Porque por ejemplo Creo que ha sacado Un país Para escucharlo Que habla con grupos De música Y pues eso Habrá La música En Madrid La música En el País Vasco La música En Barcelona O en Cataluña Sí Tenía también Un país para comérselo También Sí Ese creo Que fue el primero Ese creo Que fue el primero Y que luego A partir de ahí Empezaron a sacar Pues Más Más Cosas Creo que hizo uno Con el Langui también Pero no me acuerdo Ese de que era Es que era el mismo Es un país Ah bueno no Entonces no lo sé Digo A lo mejor el Langui Están en un país Para escucharlo No he podido verlo tampoco Porque Porque es que Empezó siendo Una cosa Que me ponía Como de fondo Para tener algo Mientras estabas Escribiendo O estabas trabajando Y tal Y se acabó En algo Que Que Escuchas Y que ves Y que disfrutas Hasta aquí Mi recomendación No no Yo Como además Está en Youtube Y en RotoVS Me he puesto el tirón Porque además Es un Digamos La teoría del humor Siempre me ha Me ha gustado verla Una vez ya había visto A Inatius Hablando con él Del tema No sé si va tanto por ahí No va tanto De teoría de humor Ni como se hace el humor Sino un poco más Es Como Que sentido de humor Tenemos en cada sitio Ya te digo Está muy bien En este último bloque Creo que Estamos entrando en cosas Que ninguno de nosotros Podemos meternos en otro Es decir Estamos todos Como muy independientes Pero En este siguiente Recomendación Creo que Tacos Nos va a permitir No Sí No en este Y mira Karim también Nos va a permitir Charlar un poquito Sobre estas dos series Tú vas a hablar De Love, Death and Robots Pues sí Que ya llevaba un tiempo Escenario de ciencia ficción Donde ciencia ficción Es un concepto Muy amplio Puede ser Desde Desde naves Temas Ciberpunks Hasta simplemente Lo que decíamos Al principio Capítulos donde Hablan de inteligencia Artificial Y lo que me encanta De Love, Death and Robots Primero Capítulos rápidos Algunos incluso Son de Vamos De 7 minutos Como aquel que diría Capítulos rápidos Cada capítulo Es una animación Diferente Una manera De proponer Las cosas diferentes Una estructura Diferente Y Es imposible No diría Ya sin encasas Es que es imposible Si te gusta algo Los elementos De ciencia ficción Que no te guste alguno Luego hay algunos Que te gustarán Más o menos Y creo que Todo el mundo En general Está de acuerdo En que la temporada Uno de los Death and Robots Es más redonda Hay más capitulazos Y en la segunda temporada Es un poco más complicado Encontrar Capítulos Aunque el primero De la segunda Que es el servicio Automatizado Es perfecto Para mí Ese Por ejemplo Por recomendar otro Por si quieren ver Directamente Alguno O saber Es lo que me gusta A mí El Del yogur Al poder Que es el Capítulo 6 De la temporada Uno Que Eso para mí Es Es brutal O sea Esa capacidad Que te da la animación De hacer lo que te dé la gana Y esos dos capítulos Lo hacen muy bien Y sé que la he descubierto tarde De hecho Mire si la habíamos En el Excel No me salía Que la hubierais recomendado antes A lo mejor No estaba apuntada Pero A mí me ha encantado Sobre todo Por eso Capítulos cortos De verlos De también De realmente Olvidarte de todas las cosas Porque son capítulos Que te piden atención Para ver los detalles Y A mí me ha encantado Lástima de la segunda temporada La segunda temporada Le falta Le falta un toque Se supone que Subieron a A aprovechar Lo que habían conseguido En la primera Y aunque haya Algún capítulo nuevo Bueno Quería decir La primera más redonda Pero Pero Si has disfrutado de De todos Yo de todos Sí Es decir Es que Yo que has dicho tú Mucha gente me dice Es que La La segunda temporada De De Love, Death and Robots Es que es más floja Pero Que es floja Es que Volvemos a lo de siempre Bueno A ver También A ver Tiene capítulos Hay uno que es Lovecraft total En la segunda Creo que A ver Yo lo busco Así La hierba alta Estoy viendo aquí Además La imagen Que además El tren Exacto Exacto Que hay un montón De homenajes también No Sobre todo No tanto Porque capítulos Hay buenos igual Pero Primera tiene un toque Que intenta hacer Un Una Un Un redondeo Que la segunda Quizás no hace Pero vamos Yo me he encantado Ambas Bueno A ver Yo insisto A mí me han gustado Los dos Las dos temporadas Lo que pasa es que Esta afición que tenemos A Es mejor Es peor Es que no puede ser Ni mejor Ni peor Es que como son capítulos sueltos Hay capítulos que son muy buenos Hay capítulos que son muy malos Y hay capítulos que no valen una mierda Y hay capítulos que son una maravilla El principal problema que tengo yo Con esta serie Es que ya no sé De qué temporada es cada uno Es como cuando hicimos los rankings De What If Porque a cada uno le gustarán más Unos capítulos Otros Y se acordará De unos o de otros A mí sí que esta temporada 2 Me ha gustado más la animación Por así decir Me parece que han dado Un pequeño salto A arriesgar un poco más Pero también Yo qué sé El capítulo Del gigante Me Me moló mucho Por ejemplo El de la hierba Como habéis dicho El de El del hielo ¿No? El de los chavales Que era una animación Totalmente diferente Pero bueno También me gustó El de los robots También está muy bien Al final Yo siempre me acuerdo Pero no sé si es de la primera temporada O de la segunda El capítulo Del tío Que ve un crimen Enfrente de la puerta Y el tío Empieza a huir Y empieza a huir Empieza a huir Empieza a huir Y da una vuelta Y está Enfrente de una ventana Viéndose a él Mismo Y viendo Como huye Y Que no es nada Es que no No hay nada más A mí me recuerda mucho El de Me acuerdo El del congelador Ostras De verdad El del congelador Está muy bien ¿Veis? Son de la segunda temporada Y son buenos Y te estás acordando De ellos No entiendo Este Es que no La primera temporada Es mejor No La primera temporada Te sorprendió Te sorprende más A lo mejor Te sorprendió Y eran muchos más capítulos También de verdad A lo mejor Te parece Que dijiste Joder Es que claro La primera temporada Dio mucho más de sí Porque eran 18 capítulos Creo que Por ahí Y esta han sido 6 o 8 Han sido La mitad Pero bueno Que también a lo mejor Netflix dice Sacamos menos Y podemos sacar más Durante más tiempo Yo estoy muy contenta Con ella Ya te lo digo No, no Ojalá Ojalá haya una torcida Porque la veré Sobre todo por eso Porque son puntos de vista Diferentes Cada capítulo Bueno Y ahora vamos a hablar De una de mis series Favoritas de este año Karim Así es Meiro Me la recomendaste tú Y fue una gran recomendación Sí Es una serie De HBO Que hasta ahora No había entrado Y es raro Bueno, es raro A ver HBO hace muy buenas series Pero tenía una mierda De aplicación Y ya Entonces nadie veía Su serie Y ahora HBO Nos puedes Nos puedes financiar Y diríamos Que tu aplicación Es la mejor Evidentemente Sí, porque ahora Han cambiado HBO más Y sigue siendo un poco De aquella manera Pero bueno Están en ello Esperemos que con el tiempo Con el cambio de año Se actualicen ya Y bueno La serie que Estamos Es Meiro Fistown Que es la serie De Kate Winslet Que sale Totalmente Yo creo De su Zona de confort Y se dedica a hacer A ver Es una policía Pero Lo que hace No es que sea Una serie policial Sino yo diría Que La trama policial Es más secundaria Que Lo que le pasa a ella Y empieza Con un caso Ese caso Se olvida Empieza A otras cosas A investigar Otro Otro caso Por así decir Y eso le lleva A sus movidas personales Sus movidas familiares Su vida Por así decir Y como Es que es como decir Historias de Pueblo En Easttown Parece ser Que se conoce Todo el mundo A ella la conocen Y Aparte tiene un carácter Pues así Fuerte Y Es que no sabría Como Ella lidia Con la gente Y la juzgan Por ese Primer caso Que Se ha quedado Ahí En el aire Ella intenta Retomar A raíz del otro Y bueno Van sucediendo Un montón de cosas Pero al final Es eso Es la historia De De Meir De la ciudad De Easttown Como dice el título Yo lo que vas a ver Esta serie Juega contigo Y te engaña Porque coge Si yo os tengo Que vender una serie De Pues es una mujer Vale Que Su hijo Se ha suicidado Se está Haciendo cargo De su nieta Porque Porque La madre Es decir La exnovia De su hijo Es una drogadista Y su Y su Y su otra hija Pues no puede verla Y vive con su madre Que Pues bueno Que es de aquella manera Y vive con su ex Que vive enfrente Y es como Super Vamos Super guay Y todo le va bien Pues claro Te estoy vendiendo Un dramón Un dramón Porque es que Hay un momento En el que Te rompe Te rompe ella Y tal Ahora Si cojo Y decoro todo eso Y digo Pues mira Esta serie va de lo siguiente Hay un crimen En una ciudad Medio deprimida De Easttown Y la protagonista Que es una policía Tiene que investigarlo Mientras que lide Con sus situaciones familiares ¿A que me la compras? La compras Más fácilmente Que decirte Que es que me estás vendiendo Un dramón Pues eso Y es que tienes tu razón Tú lo has descrito muy bien Hay un caso Que te lo dicen al principio Del caso Rápidamente Nos olvidamos No Queda como un segundo plano Y van tomando importancia más La situación de Mayer Las relaciones de Mayer Y cómo va superando Poco a poco Todos sus problemas Me parece Inteligente Lo que te digo Juega contigo Pero no te engaña En ningún momento De hecho Yo le escribí Una reseña Sobre ella En el comitín La tenemos ahí Y cómo Y cómo Sale Weasley Que hay Weasley Sin Sin maquillaje Y sin nada O sea Decir Pues yo A pesar de quién soy Voy a salir ahí Como si Como que se le compra el pan Me hacía gracia Porque pidió Al departamento De vestuario Que le dieran La ropa Que menos La favoreciera Sí Que menos La favoreciera Que bueno Que ya Hubo también Quejas Y críticas Por parte De que Weasley Que si le iban A quitar Algún Michelin No un Michelin Alguna ropa No sé Tengo tantos años Dijo Tengo no sé cuántos años Y sé cuál es Y me ha costado mucho Ganarme todo eso Si que no me quites Ninguno Y bueno A ver Que la serie está muy bien De verdad Que merece la pena Merece mucho la pena Sí Son siete capítulos Además tampoco es una Que te vas a morir Sí Además Que además Que es una cosa Que HBO Como que se está Especiando un poquito En esto En hacer miniseries Ya no series Super grandes Tipo Los Soprano O The White Sino series más contenidas Siete capítulos Te los cuento Todos Y ahora otra cosa Mariposa Porque lo mismo Ha pasado con Chernobyl Y fue un pepinazo También son seis o siete No son muchos capítulos Sí Yo me lo he apuntado Merece la pena Taco Lo que pasa Que esta es Como la que estamos Haciendo últimamente Es serie Para sentarte En el sofá Verla Y ir procesando Lo que está pasando A mi Yo la vi La vi yo primero Se la recomendaba A mi mujer Y le gustó mucho también Bueno pues Para cerrar Este penúltimo bloque Voy a hablar De un juego De Porque se nos estaba pasando Juegos De De consola O de ordenador Y voy a hablar Me iba a decir Me iba a hacerle El chiste malo De hablar otra vez De Red Dead Redemption Pero Yo creo que ya No cuela otra vez Voy a hablar de Blasphemus ¿Lo conocéis Blasphemus? No Es un juego De un estudio Creo que es español Que De la categoría Metroidvania Y Y bueno Con esta descripción Podría no pasar Sin pena Ni gloria Pero Lo cierto Es que Han creado Un mundo En el que La religión Lo es todo Y además La religión Con sentimiento De culpa Que Me Que me gusta Mucho Luego El juego Tiene otra cosa Es decir Habitualmente Las Metroidvania Pretenden ser Muy muy exigentes Llegando hasta A puntos Absurdos De dificultad Pero aquí Blasphemus Controla Lo suficiente Esto Para que No te aburras De repetir Y volver a repetir Te mata un malo Vas a morir Porque vas a morir Pero no vas a tener Esa sensación De De Joder Decirme Tengo que volver O he perdido No sé Merece la pena No te os puedo Recomendar mucho más Si no jugáis Es decir Está en Playstation 4 Está en Xbox Y yo lo estoy jugando En la Switch Juego Metalmania Voy a ponerle El apelativo Ligerito Con comillas Porque no es ligerito Es un poquito Denso Y el principal Problema es que El principal problema No Es que ahora Este tipo de juegos Le gusta mucho jugar Con estos conceptos Es que Para entender Todo lo que está Pasando en el juego Tienes que leerte Todo Pero tienes que Leerte Todas las cosas Que te están contando Y a veces Hasta tomar apuntes De Ah pues mira Esto pasa no sé qué Con lo cual Ese es un problema A la hora De hacerse con el juego Y bueno Vamos a la ronda final Con un juego De taco Que me sorprende Que le haya No que le haya gustado A mí me ha gustado mucho Pero me sorprende Que lo haya metido Bueno Me lo encontré Yo había leído Hablamos de Black Sad Under the skin Un juego que ya tiene Bastantes Bastantes años Yo había leído Y soy un gran fan Quizás no tanto Como K De Black Sad Había leído Todo lo que habían sacado Todavía no me he leído El último que han sacado Ahora Y Un día Me lo encontré De oferta Y dije Bueno Vamos a A verlo Y la verdad Es que me transmite Lo que me transmiten Los cómics Que es una novela negra Entonces Con decisiones Si que es verdad Que es un juego Que a lo mejor Le faltan Algunas mejoras De cámara Sobre todo Si lo comparamos Con juegos Yo tampoco Soy un gran Jugador Aviso Pero Si que hay momentos Que la cámara Se le va un poco La El movimiento Pero me Me ha encantado Sobre todo Todo el ambiente Todo Que puedes llevar He jugado Casi una vez Todo entero Y Me hice un par de partidas Más para ver Las diferencias Que puedes jugar De hecho Como quieras O sea Te lleva a diferentes Tipos De Investigador O De Black Sad Comportándose Digamos En plan Más malote O más Buen tío Y Me ha convencido De hecho Ha pasado Por delante De otro juego Que me gustó Mucho De ordenador Que fue La adaptación Que han hecho De Gloomhaven Que está perfecta O sea Si no tienes El juego de mesa El juego de ordenador Es lo mismo Pero para mí Me ha gustado Sobre todo La sensación Esta De estar En una novela negra Sobre todo Teniendo en cuenta Lo que es Black Sad Quien lo conozca Es un Deter Antropomófico Un gato En este caso En Digamos En el Nueva York No creo Que es de los años 60-70 Si no recuerdo Tomá Cam Ahora es mejor Tú que yo Y bueno Es pasada La guerra La segunda guerra mundial Exacto Y estás con Y estás con El tema del Macartismo Que creo que Sobre los 60 Más o menos Hay mucho De ese tema También sacan Bastante Politiqueo Que en este caso También Todo lo que es El movimiento De De la gente racista La gente que no lo es Sobre todo Eso también se ve Quien ha leído Los cómics En uno de ellos Que es ¿Cómo se llamaban? Artic Nacion Artic Nacion ¿Vale? Que es eso Pues blancos Contra negros Que también Es gracioso verlo Bueno gracias Es curioso verlo En un planteamiento De todos Seres Antropomórficos A mí me gustó Y quiero que Es muy buen traslado Y además Me ha dejado con las ganas Que todavía No me lo he pillado De verme El último Que han sacado Aunque me ha dejado Un poco chocado Que he visto Que es el primero de dos Y a mí esto De que me pongan El primero de dos En un cómic Me gusta poco Pero bueno Vosotros Estéis más acostumbrados A esto del primero de dos O el primero ¿Tú lo habías jugado Cuando llegas a jugar Yo he jugado A mí Black Sabbath Me gusta mucho Es un personaje Y una serie Que descubrí tarde Me lo recomendaron La primera vez Que me recomendaron Black Sabbath Dije yo Uy esto Furros Furros No me vale Pero Un día No sé muy bien por qué Me leí el primero Y entré de lleno Y Sí he jugado Y Me gusta El concepto Que tiene El final del juego De ver Qué tipo de Black Sabbath Ha sido Si ha sido Violento Si ha sido Comedido Porque realmente Tampoco es que tengas 40 finales posibles Pero si tienes Como 40 posibilidades De resolver El mismo El mismo Grime Y Y bueno Muy largo El juego A ver No es muy largo En tanto En cuanto No te pierdas Es decir Como Como estés Perdido Y estés buscando Una pista Y estés Que no encuentres una pista O que no encuentres Si te puedes dar Pero además Puedes estar Dando vueltas Literalmente No es que nada Es que estás dando vueltas Para que encontrar Una pista Para que te encaje Todo eso Pero luego El juego Sobre todo Porque además Las pistas Las tienes que relacionar Tú Hay pistas Que son Más o menos obvias Sobre todo Cuando le pillas El tranquillo Porque al principio Yo recuerdo La primera pista Que encontré Que dije A ver Porque son frases Que tú las frases Las tienes que juntar Para que tengan sentido Pero no es Está haciendo sol Se seca el charco No hay frases Que conectan Pero Tú ya cuando ves La historia Ya ahí dices No vale Ya cuando te has metido Hay frases Que ya ves La conexión La primera vez A mí me pillo Un poco a contrapi Las de después No Porque ya estás Dentro de la historia Ya sabes Quién es quién También ves Que cada personaje Tiene un rol Tampoco es muy marcado Porque hay algún personaje Que te sorprende Vale Bueno Estoy viendo En mi página Y cabecera Para estas cosas Que la historia Son 10 horas Y en completo También te digo Que justamente ahora Está de oferta Pero bueno Yo me lo encontré De oferta Y me da la sensación De que de tanto en tanto Vuelve Pero lo puse hoy A ver No es un Entendámonos bien No es un triple A No 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 si yo triple A Juego poco O sea que Es un juego No 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 Muy formalito Que intenta llevarte El Black Sabbath A una consola Y es un capítulo más De Black Sabbath Podría ser un cómic Como puede Como es Como es un juego Vale No tiene mucho más Ahora Ya te digo 10 horas Pues puede ser Pero yo creo que Que he dedicado Más de 10 horas Porque ha habido Algún momento Sobre alguna pista Sobre todo en la azotea Hay un momento Que estás en una azotea Que ahí me empecé a perder Y no encontré Y me empecé a recorrer Todo el mapa Y además el problema De recorrerse todo el mapa Es que recorrerse Es muy lento No es que toques un botón Y vayas a un sitio No 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 Entonces Esa cosa pesaba Pero vamos Merece la pena Está muy bien Y así es todo Oferta Tiene algún Te aviso Que aviso algo Tiene algunos golpes De cámara un poco extraños Lo que decías tú Que a veces en la azotea No ves una pista Porque justo está En un hueco Que te tienes que poner De una manera muy concreta Y eso a veces Se hace perder un poco El feeling Bueno Pues la última Revolución de Karim Es otro podcast El Pony Pisador No Que se llama Saludos cordiales Saludos cordiales Eso es Que saludos cordiales Es lo que decía José María García Cuando empezaba su programa Y básicamente Es un podcast De cuatro capítulos En el que te cuenta La historia de la radio De aquellos tiempos De la radio deportiva ¿Vale? Yo no la viví Ni Tampoco soy un escuchante De radio A día de hoy Porque escucho podcast Pero bueno He escuchado radio Y te cuenta mucho La importancia Que tenía Tanto La radio deportiva Como José María García En aquellos tiempos Y su Su batalla Con Con De la morena ¿Vale? Que salió después Y En aquellos tiempos Tenía tanto poder Que hasta podía Llamar al rey Ponerle en directo Y que charlara Con Con un seleccionador O con la madre De De un jugador de fútbol Y que A lo mejor Era una señora cualquiera Que no Que le preguntaba Yo que sé Tonterías Y A ver A mí me ha gustado Sobre todo por eso Porque es historia ¿Vale? Te cuenta desde Finales de los 70 O principios de los 80 Hasta cuando terminan Que es en Los 90 O por ahí Más o menos Y Bueno Son cuatro capítulos En los que uno te cuenta Más o menos el principio De cómo empezó José María García Que empezó En 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 la SER Se fue a Antena 3 radio Acabó la copa Y tal Y cómo apareció De la morena Que era un Un chaval Más joven Que hace otro tipo De periodismo Y luego te cuenta La historia De los reporteros Cómo se Se peleaban entre ellos Por tener Al Como dicen ellos Al protagonista Que no el mejor contenido Que probablemente fuera Lo que en aquellos tiempos Daba Dejaba Dejaba que desear Porque las entrevistas A lo mejor Era simplemente Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué No sé cuántos Y luego Se lanzaban pullas A través del entrevistado Y decía Joder Cómo eso Ha llegado a hacerse Y cómo la gente Estaba enganchada Simplemente a eso En ese momento En que García decía Te tengo a ti en directo Y el otro dice Que te tengo en directo Pero no te tiene Con una seleccionadora Una jugadora A los manos Creo Una chavala Una chica De 15 años Que no tenía ni idea De qué estaba hablando Y debía estar flipando Y así ¿Qué? Sí, sí Allí Que había ganado Una medalla De oro Una medalla Luego también Hay otro capítulo Que te hablan De la vuelta Que es el único Evento Al que José María García Salía del estudio Y iba a vivirla Y como hasta casi Se pegan allí En directo Y nada Luego tiene Tiene varios extras Creo que son 5 Capítulos extras Y hay uno muy interesante Que es el del bigotes Famoso por la trama Gürtel Y es la primera entrevista Que ha dado En persona No habla De la Gürtel Aunque deja entrever Alguna cosa Y nada A mí Ya te digo Sin ser un tema Que me llamara demasiado Porque no he vivido Esa época Me ha gustado Conocer La historia De la radio Como Programas como Yo que sé Luis del Olmo O el hoy por hoy Y cosas de esas Tenían que esperar A que José María García Terminara Para ellos poder entrar O sea No era al revés Sino es que Él mandaba Sobre todo Lo demás A ver Yo sí soy Yo sí soy Consumidor De radio Y de podcast Pero yo he consumido Mucha radio Y siempre he tenido La sensación De que José María García Es una persona Que se la reverencia Y se la Defenestra ¿Vale? Consuma Con bastante facilidad Y pues sí Por cierto Que tenía mala leche Y lo que dices tú De que tenían que esperar Que acabara él Y que muchas veces Los programas Además Se quebraban mucho Porque creo que Los programas Los tenía No se tenía No como nosotros Por favor ¿Dónde va a parar? A la duración Del programa Y lo mismo Estaba hasta Una media hora más Y claro En un programa de radio Es que una media hora más Es quitarle mucho tiempo O diez minutos ¿Eh? No te creas Así que El boletín de noticias Será él Hablando con No sé quién De su madre O de su padre Y se tiraba Quince minutos Es curioso Vamos No digo que lo escuche Todo el mundo Porque bueno Al final A mí es que el problema Es que A ver La radio deportiva Ha sido muy importante En este país Pero No sé yo Si yo me podría tragar Bueno Son cuatro programas Es que tampoco son muchos ¿Cuánto duran cada programa? Unos cuarenta Cuarenta Cincuenta minutitos Ah pues no muchos Es que es muy asequible Se escucha muy bien Es entretenido Está bien narrado Y es con Con los protagonistas Menos José María García Y de la Morena Porque el enfoque Que él quiere dar No es el de ellos Sino el de Como ellos Como sus trabajadores Lo vean a ellos También Qué ganas En fin Bueno Y ya por último Voy a cerrar yo Con un libro Que Llevaba Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Esperando Que es Piranesi No sé si conocéis Una autora Que se llama Susana Clark Y una obra suya Que se llama El señor No really Mi estrés strange Tenemos reseña En el cornetín Para mí es un Un libro Que me voló la cabeza Me lo regalaron Y Y dije Bueno es que esto Yo creo que es equivocado Es decir un libro sobre De época Victoriana Y con magia Y tal Esto tiene que ser Un petado Pues el libro Es que lo devoré Y se convirtió En uno de mis favoritos Estamos Su autora Susana Clark Además es una persona Que está muy apegada A este país Pero Que ha tardado mucho En volver a escribir Yo no lo sabía Pero es que su compañía Ha estado bastante enferma Y no ha podido escribir Y de hecho el libro De Piranesi Es mucho más pequeño Que el primero Que vino Pero eso sí A nivel de literatura Me parece Brutal Describe Y juega un poco Con las Con los La mazmorra de Piranesi Del arquitecto Piranesi En este libro En el cual Se inventa una casa Gigantesca Habitada por Un solo Una sola persona Y Y que Recibe la visita De otra Cada Cada X tiempo Pues Este pequeño Planteamiento Le sirve A Susana Clark Para crear Un misterio Un mayor Alrededor de estas dos figuras Y de verdad Está muy 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 bien Merece muchísimo la pena Porque Al final Todo tiene sentido Todo encaja No sé si habéis leído Alguna de Susana Clark O habéis leído Piranesi Yo creo que Susana Clark No la he leído nunca Pues Tío Si pudieras pillarte El señor Norr Mr. Strange Es que triunfarías Como la cola El señor Sí Ese le tengo pendiente Estoy mirando aquí Sus libros Y no No he leído ninguno Tengo pendiente El de señor Norr El es el único Que tengo apuntado Es un tocho Es un tocho Es un tocho bastante Te lo digo Porque Si quieres leerte Algo más fino Léete Piranesi Y si te gusta Vete directamente Allá Señor Norr Tienes mejor valoración Piranesi Ahora mismo Es que es más corto Es que A mí me gusta mucho El señor Norr Pero Por el tamaño Y por Y por todo Me costaría más leerlo Tiene serie de televisión Que si te animas Y está Y es bastante respetuoso Así que No puedo deciros mucho más Porque parece que no lo habéis leído Así que No Yo lo tengo en casa también Pero no No me lo he leído Pues hemos acabado pronto Me lo subo a mi lista de ley Para leer Pues hemos acabado No sé si queréis una ronda rápida De algo Yo así para acabar Quiero Yo voy a ir muy rápido Porque es de algo Que no ha salido Pero que tengo el hype subidísimo Que es Alice ha desaparecido ¿Lo conocéis? Sí He visto una partida Es un juego de rol Que se juega por el móvil Básicamente Y Me llama muchísimo la atención Y también Ha ganado bastantes premios El diseño El mejor juego de rol Y tal Yo me Lo voy a sacar Dentro de poco de Vir Y espero poder Jugarlo Dentro de mi grupo Es un poco Un juego De una sola vez Bueno Si ya has jugado una vez Pues está bien también No Hombre Depende Depende De que Yo lo vi Yo no lo he jugado Yo lo vi Y la verdad es que Está muy guapo O sea Yo también cuando venga Ese lo tengo fichado Para Para jugarlo Desde el punto de vista Digamos Del máster Por decirlo de alguna manera Porque si no Es un poco más complicado Pero Me gustó mucho El concepto La verdad Aprovechando Las nuevas Las nuevas tecnologías Eso sí Sí, sí, sí Yo iba a decir Que bueno Lo que he dejado fuera Ha sido todo Temporadas Dos, tres, cuatro Etcétera De series Buenas Que ya Algunas he recomendado Otras veces Como Cobra Kai Big Mouth Que ha sacado Su tercera y cuarta Temporada este año Hierro Que ha sacado Su segunda temporada Ha terminado La serie Snowfall Que la ha sacado La cuarta Creo Y es brutal Es una serie brutal Atípico Que ha terminado Este año también Con la cuarta De Netflix Y bueno Luego he puesto La primera de Solo asesinatos en el edificio Porque aunque no No la ha entrado Porque tenía muchas series puestas Y quería meter otras cosas Pero es muy recomendable También En Disney A mí Solo asesinatos en el edificio Dijiste tú Que se hablaba mucho Es decir Pero yo Vi que pasó Como un poquito Desapercibida Yo En En grupos De series Y tal Que leo Si se ha hablado mucho Pues En el público general Creo que no 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 Es decir No es una serie Que habitualmente La gente ya está hablando Pero me gusta mucho Además La recuperación De Martin Shore Y ¿Cómo se ha llamado Todo hombre? Bueno Joder Y Steve Martin Y Steve Martin Es decir La recuperación De Martin Shore Y Steve Martin Como actores Porque han estado Muy ligados Al tema De De producción Y tal Me parece grandiosa Y le dan un Este a la serie Que es impresionante Vamos Si no la estáis Sin Verla Una recomendación Así de última hora ¿Y Taco? Yo la única Bueno Lo que comentaba Antes Del juego De Ordenados De Como Haven Que lo recomiendo Sobre todo Para aquel Que la haya Probado De mesa La que no he dejado Porque quiero escribir Sobre ella Que eso también Lo sabe Es una serie De Catastróficas Desdichas Que por fin Le han conseguido Hacer Digamos Justicia A los libros Aunque Eso es Hay que hablarlo Más profundamente Pero me parece Muy bien Una que Que ha producido Y uno de los actores Principales Es Patrick Neil Harris Conocido De Como Conocía Vuestra madre Y Me parece Que Que han hecho Por fin Una atracción Buena Después de la que Hizo Jim Carrey Que fue Un poco Histriónica De De esa serie Y quizás Es otra Que se ha ido Fuera Pero Porque Si que quiero Escribir Más Más Sobre ella Y me apetece Darle Un punto de vista Más profundo Digamos No sé si lo conseguiré Yo digo que me gustaría Porque Porque De estas cosas Que parece que tienen Algo más Que tienen como Un regusto Y no sabemos Porque No es Cuestión De que sean Los No he podido Terminar de verla Pero tengo la sensación De que hay algo más Que los huérfanos Baudelaire Por ahí en medio Lo que pasa Es que tiene Un Un problema Básico Para mí Que es Quizás El problema Que tiene Tanto los libros Como la serie Que tiene Un punto Burgués Tanto la La serie Como los libros Eso es Más complicado De explicar Que solo Con dos frases Pero creo Que ese es Un problema Porque a veces Tiene Una sobrecarga De De cosas Pero si al final Tiene Lo que pasa es que También te digo Que la serie También Supongo que Para mantenerse Durante las Tres temporadas Que ha tenido Hay cosas Que no ha sacado Hasta muy al final Que sin embargo Los libros Ves bastante antes Y otra cosa De estas Que no deja de ser Teóricamente Una serie De libros infantiles Que también Bueno No soy un especialista En literatura infantil Pero habría que ver A qué edad Se puede Dar o regalar Un libro De una serie Catastrofera De dicha Eso nos ayudaría A ser más especializada Que yo Creo Creo Que es bastante Que trata Trabajas bastante serios Por eso Por eso Por eso voy Que es verdad Que depende Que son los especialistas Que yo no lo soy En educación Me dirán No, no A partir de esta edad Puedes hablar Yo que sé Pues O el inicio De una serie Catastrófica De dicha Es Vuestros padres Se han muerto Pam Quiero decir Vale Ese es el inicio De cualquier película De Disney Exacto Lo que iba a decir Que Disney También lo hace Pero bueno Que hay más Más temas Bueno Ya lo trataremos Porque por eso No lo he puesto Porque quiero Tratarlo Quiero intentar Tener unos días Porque esa Es bastante potente Como para Para darle El enfoque Correcto Pues bueno Con esta última Recomendación Express De Taco Hemos finalizado Lo mejor del año Nos ha salido Un programa Un poquito largo Pero Yo creo que Es interesante Está bien Y bueno Pues muchas gracias Por escucharnos Seguidnos Dándonos follow Comentad Dejárselos Vuestros amigos Etcétera Y nos volvemos A ver En el próximo programa Venga Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.